Estamos en vivo. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos. Deseamos recién a este penúltimo encuentro del primer ciclo del Grupo de Lectura de Filosofía y de la Tecnología que coordinamos con Tom. Y bueno, y para hoy tenemos un desafío interesante que es establecer un puente de diálogo con un sociólogo. El texto que les pasamos a propósito de transhumanismo y sociedad. Enrigoro, hola, Fede. Qué bueno que te sumes. Hola. Comandante. Muy bien, gracias. ¿Vos bien? Genial. Pertenece a, decía, un sociólogo que hace este intento de articular en principio una suerte de cartografía o mapa del debate entre transhumanismo y conservadores. Etiqueta esta última que él se ocupa de explicitar, que es bastante variopinto el espectro de posiciones que recoge. Y si les parece, a ver si esto me da la posibilidad. Ya les estoy compartiendo pantalla. Ténganme un cachitín de paciencia. Tratamos también con Tom de ir tendiendo ya algunos puentes conceptuales para con lo que va a ser la próxima presentación. En teoría, ahí ya está. A ver si logro agrandarlo. Ah, tendría que darle desde acá, me parece. Ahí están viendo la pantalla. Ok. Perfecto. ¿Lo estás manejando vos, Tom? ¿Se me puso en autoplay esto? Yo no. Ah, bueno, bueno. Arranquemos por ahí. Bueno, entonces, efectivamente, para ponernos un poco en tema, voy a recuperar algunas de las cosas, dado que el público se renueva también, que vimos en el primero de los encuentros, básicamente ligados a las motivaciones y la fundamentación de hacer este recorte, y por qué ver las minuces de este debate entre transhumanistas y conservadores. En principio, establecimos con Tom como punto de arranque dentro de esa constelación de autores, este texto de Floridi, o Floridi como prefieran, que es el de filosofía de la tecnología, donde él argumenta, a propósito de que estaríamos transitando una cuarta revolución, tras las heridas narcisistas que nos asestaron las revoluciones con Copérnico, Darwin y Freud, ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial y las tecnologías de la información y de la comunicación, estaríamos efectivamente asistiendo a una cuarta revolución, dentro de la cual a nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es explorar estos claroscuros, las promesas y amenazas que introduce la inteligencia artificial en el seno de este debate en torno a nuevas formas de autocomprensión. Por eso, como van a ver, tal como consignamos ahí, esta hipótesis con la cual invitamos a hacer el recorrido a través de estas reuniones, es que la indagación de la inteligencia artificial, en principio, permite identificar rasgos de lo que parece ser una antropología filosófica a priori novedosa, veremos luego cuál es la peculiaridad, si es que acaso la hay, de esta novedad. Pero especialmente nos interesa detenernos en estas reflexiones introducidas por el transhumanismo, en particular desde la versión que, insisto, se ocupa en reconstruir Lili, a veces, como decíamos hace un ratito con Tom, tal vez por una cuestión de formación, insisto, el sociólogo de origen, uno se queda con las ganas de una articulación un poco más en filigrana, un poco más precisa, pero, no obstante estos trazos por ahí un poco gruesos, creemos que a los efectos de armar esa cartografía y ver cómo se inserta la discusión que nosotros dimos en este paper que escribimos en coautoría entre varios de los aquí presentes, representa. Entendemos que estas cuestiones son de particular importancia porque están apuntando a algo que en realidad vamos a desplegar la próxima y que tiene que ver con uno de los supuestos centrales a la formulabilidad misma de la tesis transhumanista, que apuntan a que la inteligencia humana, desde estas cuestiones que nos interesa enfatizar, no solo depende de nuestro equipamiento biológico, tal como desde, al menos algunas vertientes del transhumanismo pareciera seguirse, sino también de los nichos culturales que hemos sabido configurar, como por ejemplo el alfabeto o la notación arábiga de los números naturales. Esto es una suerte panorámica, muy general, a propósito del impacto de la inteligencia artificial respecto de la reflexión filosófica en torno a la condición humana. En este sentido, nos parece que el transhumanismo viene a poner lo humano en cuestión, al menos nosotros recogemos el guante desde ahí, en la medida en que brinda visiones de este futuro cercano, donde la inteligencia humana y la inteligencia artificial se presume convergen en un nuevo tipo de ser. En principio el debate tiene estas pretensiones con ribetes ontológicos, veremos hasta dónde lo que está sosteniendo la tesis transhumanista que intentamos desagregar supone efectivamente algún tipo de novedad, hasta dónde, si es plausible, en rigor, no resulta trivial. Y por el otro lado, el debate alrededor del post-humanismo parece suscitar una reconfiguración profunda de la idea misma de lo humano, en el sentido de que parece poner en jaque sus límites y posibilidades. Entonces, básicamente el motor de este encuentro es seguir indagando en torno al impacto de la inteligencia artificial en la reflexión filosófica antropológica, precisamente a propósito de nuestra concepción misma de lo humano, que veremos si logramos iluminar al menos en algún aspecto interesante. Hay un primer cruce que a mí me gustaría hacer un poco en consonancia con el zeitgeist, con el espíritu de época, que me parece da cuenta de esta suerte de encuentro entre ciertas representaciones estéticas, representaciones artísticas, y la posibilidad de precisamente pasarlas por el escalpelo de la filosofía, en el sentido de que no nos parecen narrativas contemporáneas caprichosas. Efectivamente, toda esta multiplicidad, este carácter ingente de distintos tipos de representarnos, la incidencia de la tecnología, en general, respecto de la condición humana en particular, no nos parecen arbitrarias. Pareciera acá que hay algunas claves que sería interesante explorar en el seno de alguna de las dicotomías que parecen estar forjando este debate entre transhumanistas por un lado y conservadores por otro. Ahí pusimos algunas imágenes de series y películas, en el segundo caso, que seguramente les deben traer resonancias. La idea, por supuesto, no es internarnos en las narrativas peculiares a cada una de estas series, pero sí, digamos, parecen vascular entre la distopía y la utopía, entre una mirada tecnofílica y tecnofóbica. En el primer caso, con Black Mirror, pareciera que la clave de lectura tecnoparanoica es la que goza de mayor suscripción, digamos, de la exégesis que uno puede hacer, en el sentido de que se nutre del malestar contemporáneo sobre nuestro mundo, con historias donde reverbera este sentimiento. Algo de esto ahora voy a retomar, cuando haga mención de un libro de Esteban Gerardo, que explora particularmente algunos de los episodios de esta serie. La segunda es una película, película que en rigor es una ópera prima, hasta donde recuerdo. Ahí la protagonista, Ava, es una suerte de ginoide, que representa un prototipo evolucionado de inteligencia artificial. Es además muy bella, digamos, por razones además de narrativas estéticas, en particular de una fotografía que a mí me gustó mucho, la recomiendo altamente si no la han visto. Nos pone ante el dilema que suscitan estos límites más bien borrosos, difusos, entre lo humano y lo artificial, que en realidad van a estar un poco en el corazón de la discusión que queremos dar con ustedes, y cómo dar cuenta, en el caso particular de Ava, de la emergencia de la conciencia, para aquellos por ahí más familiarizados con problemas relativos al ámbito de la filosofía de la mente, hay como una suerte de conjunción entre el juego de limitación en clave de Turing, conjuntamente con el problema de la emergencia de la conciencia en la peli. Woodward, por su parte, nos pone ante una narración en que los anfitriones son estos androides de un parque de diversiones futurista, basado en el viejo oeste, anfitriones que están programados para satisfacer todos los deseos de los visitantes, y en este sentido, una posible clave de lectura, no pretendemos ser exhaustivos con ninguno de estos puntos exegéticos, parece ponernos ante el escenario de la interacción artificial a humano, pero ahora dándole una vuelta de tuerca sobre la puesta en cuestión del ejercicio mismo de la libertad. Esto no lo traemos tampoco desde un lugar caprichoso, vamos a ver que Lili se ocupa cuando configura el debate de establecer lazos del transhumanismo en particular, con al menos cierta versión del capitalismo, y el modo en el que, a juicio de varios de sus adherentes, en rigor, cierto totalitarismo en principio que se seguiría del desarrollo de tecnología en manos del Estado podría poner en jaque, este es un punto harto cuestionable, las libertades individuales, pero por eso el eje de la libertad acá es interesante de recuperar también. Y finalmente, Years and Years, se interpela, como ustedes saben, al mundo político, en sentido más estricto, político y digital, en el seno de la irrupción del transhumanismo, donde efectivamente Bethany Lyons se define como transhumana al punto de que quiere subir su conciencia a la nube de Internet, se hizo implante cibernético, su mano funciona como un celular, y esto lo traemos a punto también de que la próxima vamos a estar discutiendo este artículo que ya está publicado y que, insisto, hicimos en coautoría con varios de los aquí presentes, haciendo pie precisamente en carne empírica, en algunos ejemplos, en principio, plausibles, a propósito de nuestro acoplamiento con implantes de este tipo cibernético, por ejemplo. Y acá me gustaría traer a la mesa de discusión la noción de ficción extendida, que es de una matriz hasta donde recuerdo propia del romanticismo, y en línea con la escuela de Frankfurt también, Esteban y Herardo, busca explorar, para extremar lo que él considera son significados y conexiones de todas estas ficciones con algunos de los grandes procesos culturales que estamos viviendo en la era virtual. Y que, insisto, me parece que no casualmente se están dando todas estas representaciones estéticas a partir del modo en el que nos vemos interpelados, creo, a propósito de la emergencia de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en particular, a la hora de pensar filosóficamente nuestra humana condición. Como Tom es muy humilde y no lo va a decir, para los interesados en escuchar el desarrollo que Esteban hace en el libro, que en rigor ahí tiene precisamente el título, en el slide, Mundo Virtual, se llama Black Mirror, Post-Apocalipsis y Ciberadicción, Tom le hizo en su podcast Filosos una entrevista muy interesante a Esteban, donde él básicamente abordó esto que se ha dado en llamar el capitalismo algorítmico, desde, en realidad, ya una pieza icónica, me refiero a Odisea del Espacio 2001, la de Kubrick, pero también desde este escenario mucho más contemporáneo, que es el análisis de varios de los episodios de Black Mirror. Todo esto tiene que ver con... Y, Cari, quería hacerle una cosa, lo hemos invitado a Esteban, estaba justo dando clases en este mismo horario, y la verdad cambiarlo era un lío, pero bueno, confiamos en que quizás se sume para la próxima reunión, en principio sería la última de este ciclo, como ustedes saben, en la segunda mitad del año esto va a continuar, estamos pensando cómo, viendo cómo, temáticamente, posiblemente siga siendo por Zoom. Y Esteban acaba de sacar, en medio de la pandemia, su tercer libro sobre estas reflexiones, es un autor que la verdad es que yo conocí el año pasado, que siempre me han hablado, él es un docente muy querido, es filósofo de la PACU, de la UGA, pero es muy querido en comunicación, y siempre había escuchado eso, y la verdad es que tiene una reflexión, que quizás no venga de la filoanalítica, pero que está buenísima. Ahora, en un ratito les cuento cómo se llama el tercer libro, Mundo Virtual, es el segundo, creo que el que se acuerda se llama Sociedad Virtual. Ahora lo busco y les digo, pero, nada, son lindas lecturas, y Esteban siempre es reinteresante, le contamos de este taller, de este encuentro de lectura, se copó, pero justo, justo está dando clases ahora. A mí la verdad es que me parece súper estimulante, el tipo de encuentro que él suscita propicia entre el mundo del arte, y en particular, el tratamiento que hace de estas ficciones, y la filosofía. En algún momento, algo de esto, yo recuperé, para quienes estuvieron presentes en el último congreso de la Asociación Filosófica de la República Argentina, en la mesa que organizó UNESCO en torno a inteligencia artificial, y que compartimos con Diana Mafía, Carolina Escoto, y con Ligia Pabán-Baptista, trabajamos precisamente en torno a inteligencia artificial, y su impacto en particular, lo que yo trabajé fue esto, el impacto de estas representaciones respecto de la condición humana, sobre todo si además, corriéndonos un poquitito, como decía Tom, al menos de cierta vertiente de la filosofía analítica, porque es cierto que desde Woodman, por ejemplo, hasta Patnam, ha habido un tratamiento conspicuo del poder, no meramente ornamental, sino efectivamente iluminador en un sentido cognitivo más fuerte que suelen tener las metáforas, ¿no? Varias de estas metáforas que atraviesan estas series y pelis que mencionamos, me parece que tienen un poder insisto, esclarecedor, más allá del mero carácter ornamental y de esa suerte de mención siempre oblicua que se hace desde la metáfora. Y por otra parte, también me interesa subrayar esto, las traemos porque efectivamente parece haber algo del orden de inquietudes del espíritu de época que están reflejadas en estas producciones artísticas en las que nos interesaría seguir encontrando un anclaje para la reflexión. Desde lo estrictamente conceptual que queremos proponerles hoy, esta selección bibliográfica, como les decíamos, obedece, no un texto tradicional filosófico, porque, insisto, para quienes se sumaron un poquitito más tarde, Stephen Lilly viene del ámbito de la sociología, pero con todo nos pareció interesante ver el modo en el que, al menos en este par de capítulos, él deja sentadas algunas cuestiones que a nosotros además nos interesan en el sentido que nos dan herramientas conceptuales para que se puedan sumar también al debate que proponemos con el artículo que vamos a estar viendo, especialmente la próxima reunión. Pero la propuesta es básicamente ver en esta introducción que le ofrece de qué modo caracteriza las posiciones en pugna desde esa suerte de geografía lógica de posiciones o cartografía que hace en esa primera parte donde presenta el debate. Luego vamos a ver que el parte de una premisa, esto ahora lo voy a desagregar un poquitito, pero que es una premisa de mutua implicación entre sociedad y tecnología, punto que en lo personal, a mi juicio, me parece que está muy bien. La cuestión es que ahí donde ve esta tesis de imbricación me parece que soslaya una que a los efectos de revisar los supuestos de este debate ha sido muy central para nosotros, no adelanto mucho más, además como para que no quede muy abigarrada la presentación y para no agobiarnos, pero me parece que efectivamente hay claramente una imbricación en el sentido en que él defiende entre sociedad y tecnología, entre nuestro ser, no meramente biológico, sino seres sociales, que desarrollamos ciertos nichos culturales, entre los cuales se encuentra el desarrollo tecnológico, tanto en sentido amplio como en sentido estricto, y después hay una conexión más de tipo económico-política que también está gravitando en este debate y que vincula de un modo que también nos interesa discutir con ustedes, la noción de transhumanidad con la modernidad y lo que aquí en el tratamiento que ofrece Lili directamente dan llamar como la nueva ilustración y la conexión que suscita con el capitalismo, con el capitalismo en este sentido en el que va a ser criticado por alguno de los conservadores que anclados en lo que se suele considerar el antiguo humanismo se va a cuestionar. Entonces, básicamente la propuesta inicial es recoger ese primer capítulo para que luego veamos con Tom cómo impacta este debate a propósito del problema mente-cuerpo, qué tipo de transformaciones conlleva y en particular nos interesa señalar esta vía doble que se abre en el tratamiento a propósito del cuerpo y de la mente. Por un lado lo que se da en llamar la transformación radical que habría aquí en juego que veremos ahora en un ratito en qué consiste frente a una transformación moderada en primera instancia uno podría adelantar reversible de un tipo que no requeriría la intervención biotecnológica que pareciera si requiere la transformación radical pero no, salud, no voy a decir mucho más porque en realidad sí, insisto, nos interesa manejar estas dos nociones del tipo de transformación que involucraría la tesis transhumanista para ver a cuál de ellas tomamos como interlocutor a nosotros en el artículo que queremos proponerles para la próxima y así que esta es un poco una suerte de panorámica de lo que vamos a estar viendo en este encuentro de hoy entonces como les adelantaba en este texto transhumanismo y sociedad el debate social sobre esta es una noción clave el mejoramiento humano Lili parte de esta premisa conforme a la cual hay un vínculo indisoluble inescindible entre sociedad y tecnología en este sentido en que yo les comentaba hay una mutua implicación y este es precisamente el lazo que él va a estar explorando me parece como eje vertebrador central en torno a lo que le interesa como sociólogo que es transhumanismo y sociedad pero y acá ya adelanto un poco una hipótesis de lectura que nos gustaría sondear con ustedes él parece montar el debate en cuestión tan solo en la consideración de esta primera tesis de imbricación entre sociedad y tecnología haciendo caso omiso de un supuesto que a nuestro juicio subyace al debate y en particular a la posición transhumanista con la que vamos a estar dialogando en especial la próxima que es el supuesto de una dicotomía esto es de una distinción tajante entre biología por un lado y tecnología y sociedad por otro en un sentido por ahí de cierto simplismo ramplón uno podría decir bueno efectivamente el prefijo latino mismo trans supone ir más allá de nuestra humana condición que tal como vamos a ver queda definido por lo menos bajo cierta versión del transhumanismo estar identificando esa condición humana solo y estrictamente con nuestra mera biología ese es un sentido que para nosotros va a resultar problemático y para adelantarles un poco la posición que ahora voy a comentar en clave de la hipótesis de lectura que les proponemos tiene que ver con esto que les comentábamos hace un rato pareciera que si es así y el debate en particular desde la posición transhumanista está montado sobre esta dicotomía una vez que uno desmantela esa dicotomía y encuentra cierta plausibilidad en la tesis transhumanista parece que solo es posible hacerlo pagando el precio de que resulte una tesis trivial entonces la hipótesis de lectura que vamos a estar trabajando esto ya es un adelanto para que nada se enganchen para la próxima el spin-off de la charla de hoy es esta idea de que tal vez seamos cyborgs sin saberlo en este encuentro nos interesa precisar entonces la noción de transhumanismo en especial a partir de este supuesto que yo les mencionaba es decir si efectivamente al menos alguna variedad de transhumanismo supone como compromiso subyacente la dicotomía entre biología por un lado y cultura y tecnología por otro en este sentido fuerte dualista como supuesto para hablar de transhumanismo y simplemente como para adelantarles un poco el núcleo de la próxima reunión parte de la tesis que vamos a intentar defender es que en efecto no somos nuestra mera biología en el sentido de que nos concebimos como sistemas cognitivos extendidos en un sentido que Tom va a ampliar luego sobre todo para quienes no estén tan familiarizados con la noción de mente extendida en filosofía de la mente sistemas cognitivos extendidos en los que los objetos del entorno están integrados y juegan un rol constitutivo en nuestros procesos cognitivos desde el lápiz y el papel hasta por ejemplo smartphones en cuyo caso como les decía si es plausible pareciera que el transhumanismo como tesis podría llegar a resultar trivial una vez una vez que insisto se desmantela la dicotomía en cuestión esto simplemente a la manera de un anticipo o un adelanto de parte de nuestros intereses de ver este debate hoy y las premisas supuestos e implicaciones de la posición transhumanista ¿no? Entonces básicamente aquí vamos a ver que en el capítulo uno cuyos lineamientos centrales me voy a ocupar de exponer traza como les adelantaba esta panorámica de posiciones en pugna dedicándole a mi juicio bastante más consideración a los pormenores de la posición transhumanista que a ese insisto amplio espectro nada monolítico de lo que serían los conservadores como las dos posiciones aquí contendientes ¿no? Aquí simplemente lo que hicimos fue el trazado del mapa general del libro en el capítulo dos del que no nos vamos a estar ocupando especialmente él aborda las metanarrativas el tipo retórica desde su vena sociológica que se han pergeniado en torno a la noción de la trascendencia en el caso transhumanista y a la transgresión desde cierta advertencia que hacen los conservadores en el capítulo tres del que va a ocuparse Tomes hasta qué punto esta discusión impacta y cómo diría yo sobre el tantas veces transitado problema mente-cuerpo y luego en cuatro y cinco se dedica especialmente a abordar estas retóricas que yo les mencionaba del riesgo por un lado y de cierta inevitabilidad por otro para concluir desde una posición bastante cauta que obviamente no hay una resolución fácil en torno a las posiciones en esta contienda para ir ya de lleno al hueso y adentrarnos en el caso Cari me meto con una cosita simplemente para contarles algo de la previa de por qué elegimos este texto surgió la vez pasada cuando contamos que íbamos a estar en el transhumanismo o íbamos a estar trabajando sobre el transhumanismo quiero decir que había otros textos me acuerdo que Guido recomendó el de Bostrom que algo recogimos nosotros lo vamos a mencionar sobre el final hay un montón es una temática muy compleja ¿qué nos gustó de este libro? la génesis real es que el año pasado con Cari tuvimos que dar unas clases para no filósofos y estábamos tratando de encontrar digamos cosas atractivas Lilei tiene él lo cuenta en la introducción ustedes tienen todo el libro el que le interesó lo puede leer también una historia personal que también digamos explica sus intereses su hijo necesitaba o era posible paciente de un tipo de terapia de estas novedosas y ahí se empezó a meter en los debates transhumanistas él es inglés a partir de la posibilidad de que su hijo pueda recibir alguna de estas terapias de experimentación y lo que nos pareció es que por lo menos hace un buen mapa del debate por supuesto nosotros jocosamente con Carina nos reímos porque descarta el problema mente-cuerpo o lo reconstruye en un párrafo y acá hay varios que le dedicamos muchos años bueno gente como Diana Pérez muchísimos años más que nosotros aunque es muy joven pero muchos de nosotros le dedicamos mucho tiempo y él lo resume así o cuando Fede vea lo que dice de la mente extendida también en dos párrafos les puede agarrar desde Bogotá una CV pero recordemos también que es un libro de 2013 o sea tiene como función que plantea bastantes puntas y quizás lo que no nos gusta tanto con Cari que es su tibieza uno puede explicarla porque bueno quiere tratar de no sé si le hicieron el capítulo 3 él dedica mucho tiempo a los argumentos religiosos y en ocasiones uno puede pensar bueno no siempre los argumentos religiosos pueden tener lugar en el debate filosófico porque su justificación es diferente o digamos viene desde otro libro pero bueno nos pareció interesante como como un material para por lo menos ver un mapa del territorio y como van a ver tanto en este primer capítulo que desarrolla Cari como en el tercero que desarrolla yo en la segunda parte hay puntas para discutir pero bueno recuerden que esto es 2013 o sea que hay cosas que quizás podrían estar un poco actualizadas tal cual porque ha corrido mucha tinta como charlábamos con Tomás hace un ratito en torno a este debate en particular y como él bien decía nos interesó sobre todo esta suerte de talante propedeutico medio introductorio que tiene sobre todo pensando en que tenemos un público heterogéneo que nos interesa precisamente acercar la filosofía más allá de cierta endogamia que se da en términos más o menos asiduos a un público más vasto que no necesariamente tiene por qué estar familiarizado con este debate en particular como se imaginarán desde el título mismo la pregunta que opera como acicate central acá es acerca de si vamos a aceptar o rechazar el mejoramiento humano vía la tecnología pareciera que el criterio de marcación está dado por el tipo de respuesta positiva o negativa que uno esgrima frente a esta pregunta claro que todo el desafío aquí me parece consiste en ver qué se quiere decir aquí por mejoramiento porque en efecto se dice más de una manera en este sentido Lili considera como adelantamos que esta pregunta tiene que emplazarse en algunas metanarrativas que sostienen acá los polos en pugna acerca entre otras cosas de qué somos vamos a ver que básicamente acá parte de lo que nos interesa profundizar con ustedes es qué tipo de impacto tiene a propósito de nuestra autocomprensión como humanos todo este debate en el fondo es eso es una inquietud fundamentalmente antropológica en qué tenemos que devenir qué constituiría el bien mayor cuál es ideal de la buena vida en juego toda vez que se habla de mejoramiento parece que para volver sobre parte de lo que hemos defendido en algunas otras instancias la neutralidad es claramente imposible es una noción que en principio uno leería en términos relativos mejor en relación con qué y hacia qué tipo de meta o valor en juego es parte de lo que obviamente torna muy candente este debate y por eso también nos parece tan nuclear en el sentido de que está efectivamente moviendo mucho el avispero filosófico y sociológico y como adelantaba Tom efectivamente el libro parece asumir una actitud de cautela en el sentido de que explícitamente el autor menciona que intentará no ser ni celebratorio o apologético respecto del transhumanismo ni tampoco un crítico acérrimo trata de equilibrar razones pero contra y darnos sobre todo herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico que desde la filosofía nos interesa de modo tal que bueno después cada une haga su toma de posición uno de los ejes medulares que como yo les comentaba el recorre en este capítulo uno tiene que ver con presentar el background de las posiciones a partir de la explicitación de vínculos fundamentalmente bueno de raigambre filosófica y a su vez económico políticos vinculados con esta idea de que habría una suerte de conexión conceptual entre el transhumanismo un propósito neoilustrado y la consecuencia inevitable de que esta vertiente al menos del transhumanismo tal como él la presenta estaría ratificando un compromiso con el orden propio del capitalismo con digamos todo el tipo de críticas que esto en principio conlleva vamos a ver por ejemplo que para críticos como Eric Zadane el transhumanismo es básicamente la ideología de la burguesía digital de Silicon Valley vamos a tratar de traer una voz crítica precisamente no del ámbito estrictamente analítico pero sí habría que ver hasta dónde Zadane estaría conforme con que lo ubiquemos en el polo conservador vamos a ver que dentro del polo conservador no siempre las razones como mencionaba Tom van a brevar en cuestiones de índole religiosa sino que hay también argumentación de tipo secular creo que es en esta última línea en la que estriba la posición que intenta articular Eric Zadane pero ahora en breve nos vamos a detener un poquitito en alguna de las críticas que él formula y nos vamos a adentrar un poco en estas conexiones con el propósito ilustrado y el capitalismo el riesgo que entraña el debate tal como el propio autor lo advierte es asumir una mirada reduccionista que suponga que versa exclusivamente en torno a la tecnología esto por ahí para quienes tenemos cierta mirada de lecturas hechas en torno a la filosofía parece también una aclaración medio trivial pero bueno él en principio también está hablando para un público más amplio y entonces se ocupa de hacer mención frente a ciertas versiones que como charlamos ya con Tom en otras instancias intentan conferirle cierta aura aséptica neutral a la tecnología bueno obviamente que no gravita en el vacío sino que se da esto que él va a dar en llamar una suerte de tesis de imbricación de entretejido entre tecnología y sociedad en el sentido de que la sociedad contemporánea es tecnológica él recorta el punto a la sociedad contemporánea uno podría pensar esto me parece en términos más amplios y por su parte la tecnología se desarrolla en el seno de la sociedad en el sentido de que el diseño y su implementación son siempre afectados por decisiones sociales económicas y políticas y esto está muy lejos del viejo sueño positivista lógico del cual ya nos hemos ocupado por lo menos de algunos de sus conspicuos exponentes sabemos que las posiciones no eran monolíticas tampoco al interior del círculo de Viena pero bueno se ocupa de subrayar esto en realidad la tecnología no gira en el vacío hay un montón de compromisos prácticos sobre todo de tipo ético económico y político que están detrás de este debate entonces dada esta tesis de mutua implicación para eliminar lo que él considera una falsa dicotomía entre sociedad y tecnología dice tenemos que reparar en una nueva unidad de análisis de ahí el título de este slide que es la unidad o acoplamiento entre la dimensión social y la tecnológica una vez que uno asume esto podemos ver dice Lili que el debate pone en el centro de la escena una cuestión acuciante que es la cuestión una vez más de la igualdad la desigualdad de la justicia la injusticia sociales en el sentido para formularlo llanamente de quiénes y cómo van a tener acceso a ese presunto mejoramiento humano una vez que uno suscribe efectivamente estos lazos inescindibles entre tecnología y sociedad es una pregunta que se torna casi inevitable y acuciante porque por un lado vamos a ver hay toda una retórica en ocasiones a mi juicio sumamente edulcorada y llena de optimismo el punto es que eso tiene un cierto lugar de enunciación y parece que es inevitable que aun cuando acordemos a propósito de que habría un mejoramiento aquí en curso para nuestra condición humana quiénes y cómo podríamos tener acceso a él entonces este es un primer movimiento que hace a propósito de esa pregunta central que propone y a partir de ahí también desde esa matriz sociológica en la que él se mueve va a leerlo en clave política como yo les adelantaba no se trata de una ideología que él vea como radical ni tan siquiera reformista en este sentido parte de lo que pone en juego de su exégesis es que el transhumanismo estaría así y entiendo que tomaría como condición suya de posibilidad a la vez el sistema social moderno en el sentido de que la economía política de nuestras sociedades favorece el florecimiento tecnológico que no necesariamente precisamente esto es lo que está ahí también en pugna va de la mano con para volar sobre Kant el florecimiento humano entonces la propuesta es tratar sí de adentrarnos y luego Tom va a recoger el guante desde cómo lo hace el propio Lilley en el capítulo 3 de qué va esta idea de mejoramiento cuál es el tipo de mejora en cuestión esta es una pregunta que tomamos literalmente del texto dice por ahí si la constitución del cuerpo humano es aquello que nos trae enfermedad declinación y muerte frase esta que en el contexto de la pandemia tiene como una reverberancia especial por qué no transformarla pero vamos a ver que la pregunta así como tampoco las respuestas son inocentes y acá es donde básicamente se deslindan estas dos variedades que para nosotros son atendibles en especial respecto del paper que vamos a trabajar la próxima la posibilidad de ver esta mejora en clave de una transformación radical en el sentido que la incorporación de tecnología implicaría una suerte de alejamiento dramático de nuestra biología humana dramático en el sentido de no reversible y una versión más morigerada más debilitada de esta transformación que sería moderada en el sentido de que recomienda una transformación más modesta implicaría retener la forma humana básica aunque aumentada a partir de la posibilidad de revertir esos procesos vamos a ver que en especial cuando nosotros abordemos desde nuestro propio paper la tesis transhumanista vamos a estar abordando el transhumanismo no comprometido al menos en mi lectura con esa primera transformación no reversible radical que incorpora sobre todo biotecnología sino con una transformación más moderada del tipo que puede suponer nuestro acoplamiento con por ejemplo un brazo protésico en la literatura sobre la tesis transhumanista que nosotros sobre todo abordamos para la elaboración entre otros autores de ese paper que menciono estamos aquí haciendo mención a Diegues desde un texto un poco más actual que es del 2017 es posible deslindar en consonancia con estas dos opciones que formulábamos aunque sería cuestión a discutir por ahí si se solapan o no las distinciones de Lili con la de Diegues entre quienes asocian el transhumanismo como búsqueda de la inmortalidad lo que uno podría pensar es el correlato de la versión radical tal como la formula Lili y en segundo lugar quienes lo vinculan con mejoras en nuestras capacidades tanto físicas como intelectuales esto incluye capacidades para realizar acciones naturalmente fuera de nuestro alcance o aumentar nuestras capacidades cognitivas a través de nuestro acoplamiento con tecnología con inteligencia artificial y habría que ver si esta segunda acepción de transformación se juxtapone con la versión moderada de transformación de la que habla Lili pero básicamente nosotros estamos apuntando en nuestro paper al diálogo con esta segunda dimensión del tipo de mejoramiento en el que se está pensando en este sentido de poder realizar acciones que estarían naturalmente fuera de nuestro alcance o aumentar capacidades cognitivas a través de este tipo de acoplamiento como yo les comentaba entiendo que por una cuestión de formación él se detiene en algunas figuras retóricas en torno al riesgo que conlleva el transhumanismo que van en la línea que anticipábamos a propósito de la explotación que esto puede suponer por parte del mercado y un tipo de deshumanización sobre la que vamos a volver un poquitito más adelante pero que tiene que ver con precisamente esto que por ejemplo en clave de Gerardo se llama el capitalismo algorítmico donde básicamente se nos deja de considerar desde nuestra peculiaridad para segmentarnos en términos de lo que son tecnologías de la dominación y en particular dominación económica y esta otra figura retórica que tiende a ver en el transhumanismo una nueva ilustración punto frente al cual algunos esgrimen cierto escepticismo frente a las supuestas bondades de la razón sobre todo cuando ha mediado la teoría crítica frente a esas supuestas bondades de la razón y ha mediado Auschwitz hablar de una nueva ilustración y de esos frutos que la razón tecnológica podría traernos parece por lo menos abrir esta cierta actitud de cautela y escepticismo que menciona Lili dentro de lo que es ya la articulación misma del debate entre transhumanismo o transhumanistas versus los conservadores parece estar gravitando y esto ya es más una exégesis nuestra que algo que esté íncito en el texto por lo menos así formulado pareciera haber algún tipo de compromiso con un esencialismo humano ya para mejorar esa esencia básicamente esa sería la apuesta transhumanista ya para preservar esa esencia que sería el tipo de apuesta propia del acervo conservador entonces una cuestión inicial que creo ante nuestro auditorio es más bien una pregunta retórica es si estamos dispuestos dispuestas a aceptar que habría algo así como una esencia de lo humano si comprometiéramos en rigor muy fuertemente el debate con este supuesto parece que lo desmantelamos sin más toda vez que uno abrazase una tesis de tipo anti esencialista según qué criterios y definidos por quiénes habría que aceptar esa supuesta esencia pero en todo caso está bueno para nuestros fines que tienen que ver con la polémica y hacerla en términos que nos permitan comprender un poco mejor qué tipo de opciones entrañan unos y otros contendientes por mor del argumento no vamos a asumir de plano que hay un compromiso esencialista y fundamentalmente lo que apuntamos es a ver de qué tipo de humane se habla en este debate antes de digamos desarticularlo sin más y pensar que una u otra posición se están comprometiendo con algún tipo de vida esencialista o bien para mejorarla o bien para retenerla y preservarla acá ya por fuera del texto de Lili nos pareció con Tom que era interesante darle un poco más de carne y poner en juego algunas cuestiones que él pasa muy sucintamente por encima esto es dentro de lo que es esta geografía de posiciones que toma al mejoramiento como criterio de marcación en el sentido de si uno lo va a aceptar o lo va a rechazar en pos de conservar o preservar algún tipo de núcleo inmaculado humano tenemos por un lado los transhumanistas y acá nos pareció pertinente recoger algunas de las inquietudes como decía Tom la índole que planteó Guido la vez pasada y entonces me echamos un poco la primera es una cita tomada literalmente de Lili y después repusimos un par de posiciones que nos parece son muy representativas del transhumanismo hoy en día en esta primera cita dice aquí está parafraseando el propósito de los transhumanistas apoyamos el desarrollo del acceso a nuevas tecnologías que posibiliten que todos disfrutemos de mejores mentes mejores cuerpos y mejores vidas en otros términos queremos que la gente esté mejor que bien otra vez aquí todo el punto es cuáles son los valores que van a estar encarnando esta noción de mejora porque si no la verdad es que el debate se torna frívolo o superficial o poco interesante y en ese sentido las propuestas que vienen a continuación son bastante polémicas probablemente ustedes estén familiarizadas y familiarizados con la propuesta de Kurzweil en 2009 la singularidad está cerca conjuntamente con Terry Grossman desarrolló a su vez otro texto que tiene el sugerente título de trascendencia y los nueve pasos para vivir bien para siempre con todos los contrastes que además esto supone formulado desde quienes tienen acceso a estas tecnologías frente a bueno no quiero ponerme demasiado coyuntural pero frente digamos al tipo de cuestiones que estamos viendo en nuestros días desde la imposibilidad del acceso a la salud más básica en países considerados centrales a propósito del tipo de desigualdad que vino a poner sobre la mesa de un modo tan desembozado de la pandemia en línea con estos autores ahora vamos a tratar de desgranar un poquito más estas posiciones pero está el que mencionaba precisamente Guido la vez pasada que es Nick Bostrom que en 2006 fundó nada menos que el Instituto para el Futuro de la Humanidad firmó junto con otros intelectuales no solo quienes por ahí estarían dispuestos a subsumirse dentro del transhumanismo una suerte de carta abierta en enero de 2015 y en 2008 formuló que ahora nos vamos a detener en el próximo slide una serie de riesgos existenciales con toda la resonancia probablemente continental que esto nos traiga a muchos de las tecnologías a partir de lo que él define como riesgos catastróficos globales que ahora vamos a ver dentro de la lista que él da cuáles serían pero básicamente entender de esta gente cari como titula porque nosotros queremos hacer tipo mentes y máquinas de este grupo de lectura y Grossman le puso nueve pasos para vivir bien para siempre o sea ya está hay que ir por este lado riesgo catastrófico global yo creo que la segunda parte del año de este grupo de lectura si si es por títulos ampulosos rimbombantes y efectistas la verdad es que tienen una gran capacidad frente a ellos los conservadores recogidos también desde esta cita parecen ser más difíciles de pescar parecen ser un poco más elusivos en parte por las razones que yo les comentaba hace un rato y que el propio Lili reconoce es una suerte de etiqueta esta de conservadores que ha sido elegida para los oponentes al transhumanismo en tanto básicamente habría como denominador común el acuerdo respecto de conservar la naturaleza humana y sus instituciones y aquí otra vez la invitación es a pensar hasta dónde tanto unos como otros en el fondo están asumiendo una suerte de supuesto de tipo esencialista algo así como que habría una suerte de naturaleza humana ampliar o a conservar pero en el caso conservador además nos encontramos con la dificultad y al mismo tiempo el interés que tiene esta etiqueta en el sentido de que recoge una variedad de posiciones que van desde conservadores sociales hasta quienes como decía Tom esgrimen argumentos teológicos en la vena de que somos imagen de Dios hechos a imagen y semejanza hasta para el caso filosófico humanistas seculares que es la categoría dentro de la cual en principio yo enrolaría a Eric Zaddam pero escuchamos opiniones en contrario hasta voces ambientalistas o sea la verdad es que es un espectro muy amplio el que se recoge por el lado de quienes se oponen al transhumanismo no voy a caer en el lugar común borgeano de decir que los une el espanto transhumanista pero algo de eso hay algo del cemento en contra del transhumanismo y cierta fe acrítica que parece desprenderse alguno de sus manifiestos es lo que parece a su vez cohesionar a quienes están en contra y acá la verdad es que dale tienes levantada la mano Jessica ah dale yo te voy avisando pero yo no los veo porfa quería preguntar algo casi hasta biográfico de la slide anterior porque no no tengo idea al respecto porque estoy anonada con el tono mesiánico de los títulos fantásticos esta asociación transhumanista y la otra el otro el instituto que son tipo centros de investigación o son más que nada cosas de divulgación no sé estoy como se me está disparando la cabeza para distintos lugares no digo que no apunten a la divulgación transhumanista no digo que no apunten a la divulgación y difusión porque están además interesados en poder hacerse fondos pero son entidades que gozan con todas las credenciales académicas del caso y son son espacios que además cuentan con mucha financiación de startups y de digamos son como las estrellas de Silicon Valley bajo una idea que estaba muy presente en 2013 y que ahora está un poquito más apagada y es el fin del envejecimiento ¿no? vas a ver que digamos hay todo un transhumanismo más moderado que te dice que eventualmente las prótesis o los trasplantes de órganos o los reemplazos que vos puedas tener de distintas partes de tu cuerpo digamos van mejorándolo entonces eso si lo llevas en un reto lo vamos a ver es ok entonces para qué quiero mi cuerpo si yo tengo si vos me decís que hay un brazo que además de hacer lo que hace mi brazo se conecta por internet cocina y me pide un taxi si lo uso sacame el brazo y poneme entonces digamos ahí la pregunta es cuál es el sustrato físico de hecho así como varios de acá le van a agarrar una CV cuando vean cómo trata algunos temas muy rápido habla de Marloponti ahí tenemos que tener cuidado con vos que no te pase nada pero de algún modo toda esta gente se sube a esa idea una idea en donde en Argentina también estuvo hay libros y hay charlas y hay mesas de Mirta Legrán literal una idea que hace dos o tres años se usaba mucho y es ya nació el humano que va a vivir 200 años como que el argentino la argentina que va a vivir 200 años ya nació eso es una idea que estaba dando vueltas y por supuesto lo que está detrás es el transhumanismo y mezclado con eso que lo muestra Lili lo contó un poco Cari que es capaz tangencial es esta idea también no de la singularidad entonces también digamos lo que está detrás es la posibilidad de que la conciencia pueda ser reproducida por un dispositivo un organismo no humano exacto no orgánico no humano no orgánico simplemente digamos para abonar en la misma línea que decía Tom y tampoco digamos incurrir en caricaturizar a estas posiciones cabe decir me parece que algunos de los representantes nacionales que hemos tenido que han estado en Singularity volvieron por ahí dicho esto por ellos mismos con un gran optimismo y una apuesta como muy efervescente en torno a los desarrollos tecnológicos y hoy en día tienen un discurso muchísimo más moderado a la luz de los acontecimientos entonces en línea con lo que estaba señalando Tom a propósito de la intervención de Jessica efectivamente es esa vía más radical que yo mencionaba como una de las que se deslindan frente a la moderada y que está vinculada con el viejo sueño de la inmortalidad y que es la que incorpora sobre todo la cuestión del biomejoramiento aquella que se ve como dentro de estas dos variedades de transhumanismo como la más extrema ahí donde esta otra tendría que ver con lo que subrayaba muy bien Tom recién que es el aumento de nuestras capacidades tal como naturalmente las tendríamos vía el acoplamiento de artefactos con inteligencia artificial pero efectivamente Bostrom y quienes yo mencioné recién como Kurzweil sobre todo van me parece por la versión más fuerte y en ese sentido tratando de bajar un poco esta retórica del optimismo Bostrom introduce esta retórica del riesgo que pretende me parece a mí hacer lugar a alguna dimensión autocrítica y en ese sentido es que introduce dentro de su constelación semántica este concepto del riesgo existencial no obstante que entraña una posición como la transhumanista acrítica o ciega en el sentido que advierte sobre resultados adversos que podrían llegar incluso a devastar dice el propio Bostrom el origen de la vida inteligente en la tierra o bien restringir su potencial permanente y de un modo drástico entonces acá menciona algunos de los riesgos y esta es una noción de existenciales que tienen que ver con la acción humana y que estarían dados a partir del mal uso de las tecnologías en un sentido de uso también a definir según veíamos guerras nucleares pandemias es uno de los puntos que aparece explícitamente en este texto de hace 12 años lo que sería el correlato meritocrático que conocemos a propósito de lo que llama acá una aristocracia post-humana mala programación de una superinteligencia toda esta lista me pareció interesante traerla a colación porque pone me parece de un modo más tangible los riesgos que ellos mismos que se dicen transhumanistas avizoran ya desde insisto una perspectiva no tan apologética la superinteligencia autónoma que estaría asumiendo los valores de poder donde acá también es muy interesante para no vaciar esta discusión y tomarla superficialmente cuál es el poder que ellos tienen en mente porque en realidad vamos a ver que en esta conexión que hay entre transhumanismo esta suerte de revivir el viejo sueño del legado moderno de la ilustración y el capitalismo el poder que fundamentalmente les preocupa es el poder estatal y no son igualmente críticos por lo menos hasta donde llega mi conocimiento a propósito del poder de las empresas privadas que desarrollan cierta tecnología entonces toda la discusión en torno al poder parece quedar encorsetada en este sentido en mi opinión de un modo bastante simplista y sesgado a propósito del poder en manos del Estado pero hay menos cuestionamiento crítico cuando ese poder está en manos de un núcleo que sabemos es cada vez más concentrado de empresas privadas que lo detentan la criogenización y la superpoblación también como cuestiones demográficas que les resultan preocupantes acá viene esta arista que yo mencionaba recién el control del Estado y parte de su preocupación y que hemos visto tan vívidamente también a partir del surgimiento de apps a propósito de la pandemia de seguimiento epidemiológico y de rastreo de contactos en qué sentido todo esto puso sobre el tapete discusiones en torno a la necesidad de contar con un Estado presente y como contracara de eso para muchos los riesgos que entrañaría esta cibervigilancia y en qué sentido podrían resultar socavadas nuestras libertades individuales entonces hay toda una discusión aquí a propósito de cómo esto afecta a instituciones al tercer sector ONG movimientos religiosos que no permitan ciertas aplicaciones para el mejoramiento humano acá digamos tematizan la cuestión del poder solo en tanto les resulte escurridiza pareciera para con sus propios fines dificultades ya más propiamente tecnológicas pero que sabemos que como la neutralidad no es posible no van a ser meramente tecnológicas aquí en el sentido de que la transhumanidad no se pueda llevar a la práctica pero el punto es si eso es meramente por cuestiones técnicas intrínsecas o por razones exógenas o extrínsecas a la mera tecnología y el ámbito social en que se desarrolla y ya también desde un espíritu más alineado con preocupaciones ambientalistas el agotamiento de recursos naturales que podría haber antes de que puedan ser creados artificialmente estos artefactos esto es como una suerte de manifiesto autocrítico en torno a aquellos riesgos existenciales que los propios transhumanistas avizoran me pareció interesante porque es parte de lo que ellos mismos ponen en juego y como ustedes habrán visto dentro del desarrollo de posiciones que hace Lili acá aparece la mención a Huxley una vez más se nos mete la narrativa y la literatura para tratar de iluminar que el verdadero villano en Brave New World de acuerdo con los transhumanistas es esto que yo les mencionaba la lectura que hacen es el poder del Estado dada esta sociedad mundial o cualquier gobierno que acumule demasiado poder sobre sus ciudadanos se seguirían graves consecuencias cualquier tecnología desarrollada por un gobierno aquí está adjetivado totalitario con propósitos de control social podría ser dañino esto se previene restringiendo el grado en el cual el Estado puede tener injerencia sobre cuestiones personales y protegiendo los derechos individuales especialmente el derecho a tomar decisiones conforme al propio cuerpo y a las relaciones entonces si me interesa por ahí ya esta es una arista más si quieren política pero creo interesante del debate ver desde qué lugar se tematiza el poder al interior de la propia mirada transhumanista donde siempre el peligro parece estar imbuido del poder estatal y pareciera por lo menos un poco asimétrica esta capacidad crítica a propósito de los intereses privados en línea con esto también se ocupa de mostrar el entramado que hay entre el transhumanismo y lo que podríamos llamar cierta narrativa en torno al emprendedorismo propio del capitalismo mientras la mayoría de los conservadores no favorecen la interconexión creciente entre ciencia y el mundo del negocio y muestran preocupaciones acerca de la dirección del capitalismo global los transhumanistas dice Lili ahí en página 11 parecen estar favoreciendo claramente este capitalismo de tipo emprendedor encarnado por muchos de ellos en línea con lo que vos preguntabas Jessica o sea acá hay una retórica que no es nada desinteresada y que revela una vez más la imposible neutralidad que hay a propósito de cuestiones que en principio aparecieran como muy asépticas vinculadas con mera tecnología y aquí sí me pareció prudente también como para balancear un poco las voces no sólo poner sobre la mesa algunas de las tesis ya en su versión radical ya en su versión moderada del transhumanismo y la retórica autocrítica que ellos tienen sino ver también si podíamos encontrar cierto acervo filosófico desde el lado en principio conservador y en ese sentido esta ya es una reconstrucción por fuera de Lili me parece que la voz de un intelectual como Eric Zadam puede arrojar algo de luz respecto de la índole de preocupaciones que hay frente al transhumanismo precisamente hoy justo recibí la reseña de Caja Negra que viene editando los textos de este filósofo que lleva este sugerente título está recién salidito del horno la inteligencia artificial o el desafío del siglo y lleva como sugerente subtítulo anatomía de un anti-humanismo radical acá ya directamente se abandona el prefijo trans y desde un lugar claramente agónico y polemista toma la palabra frente a aquellos que se oponen al transhumanismo y en particular me interesó por su carácter secular filosófico ya en la humanidad aumentada que si no recuerdo mal en la versión española tradujo precisamente otro de nuestros invitados que por razones laborales y siempre muy bien dispuesto Javier Blanco de la Universidad Nacional de Córdoba tuvo a su cargo él se abocó al modo en que estas nuevas tecnologías fomentan un asistencialismo dice Sadán personalizado y restrictivo para asir para capturar la experiencia acá hay algo de la índole fenomenológica que muy probablemente por ahí Jessica nos pueda ampliar luego que pareciera que se está restringiendo desde la incorporación de estas nuevas tecnologías algún tipo de pérdida precisamente de eso vinculado con el tipo de experiencia que en tantos seres humanos con una determinada naturaleza tenemos luego él trabajó el nexo entre estas supuestas tecnologías de la libertad y los idearios libertarios del siglo XX sobre todo porque desde insisto el propio entramado retórico que armó el transhumanismo se ven como tributarios abrevando en el viejo ideal ilustrado en pos de que precisamente la razón en este caso tecnológica nos hará libres y finalmente en este libro que insisto acaba de salir acá editado por Caja Negra Saddam encara el concepto de inteligencia artificial a partir de la historia de las ideas y de lo que él llama una fenomenología de los aparatos para evaluar qué cambios radicales se están dando a partir de acá en el modo en que construimos lo real en rigor de verdad y con toda honestidad yo no leí aún este texto pero sí me parece interesante sumar por el lado filosófico esta que me parece es una vertiente claramente crítica con la cual uno puede o no estar de acuerdo pero como para balancear digamos eso esta polifonía al interior del debate entre transhumanistas y conservadores no sé si alguna manito levantada a partir pero completo que sí Javier Blanco nuestro colega cordobés también era un invitado que se cayó pero pero bueno la avisamos con muy poco tiempo sí no y además es sindicalista o algo así entonces tiene no quiero como estamos en vivo no voy a hacer nada voy a decir eso y tenía una unidad no sé se reunían todas las sindicalistas del mundo algo así pero en esta hora y no queríamos enojar a todas las sindicalistas del mundo pero sí se comprometió que va a venir a la próxima reunión así que seguramente mucho de esto nos va a gustar los que somos del instituto de investigaciones de Sadaf tuvimos una charla de él muy buena sobre historia de la inteligencia artificial de un costado filosófico que por lo menos a mí creo que a Karen también nos ordenó un montón porque bueno él tiene muchos estudios sobre eso así que seguimos haciendo anzuelos para que vengan en el mes que viene pero bueno va a estar él para responder y búsquenlo porque nada la verdad que es muy accesible y sabe un montón así que seguro que esas cosas del libro nos las va a contar sobre Sade el mes que viene tal cual sé que esta última traducción no estuvo a su cargo pero sí seguro la humanidad aumentada que es un texto que ese sí lo tengo y lo pongo a disposición para quien quiera que es interesante insisto porque bueno arrima otro ramillete de ideas en torno a las supuestas bondades de este legado ilustrado encarnado en principio y en teoría por los transhumanistas en este último libro la hipótesis por lo menos desde la reseña insisto quiero ser completamente honesta aún no lo leí la hipótesis del libro la reseña de la propia editorial es que la causa y no la consecuencia es la causa de la pregnancia del fenómeno de la inteligencia artificial este cambio de estatuto de las tecnologías digitales en qué consistiría básicamente esto que le preocupa que han pasado de ser prótesis acumulativas e intelectivas porque permiten almacenamiento indexación y sabemos que un tráfico más veloz de la información pasando a ser entidades de las que se espera este sería el corazón de su argumentación pero bueno tendríamos que en rigor de verdad ver cuáles son las razones de fondo de las que se espera que enuncien una verdad a partir de la interpretación automatizada de situaciones donde entiendo en esta suerte de automatización habría algo que se escaparía de nuestra naturaleza o condición humana y que a juicio de esa resultaría entonces en un escenario sumamente pernicioso dada esa pérdida la inteligencia artificial propone diagnósticos dice que se suponen superiores a los humanos porque parten efectivamente del manejo y correlación de datos imposibles de realizar por un individuo hasta acá digamos que uno podría concederle pero es este otro desplazamiento el que va a poner en cuestión gracias a este poder denunciar esta presunta verdad que los humanos dadas nuestras capacidades finitas no podemos ver la tecnología dejaría de ser protésica para devenir antropomórfica y esto es parte de lo que al menos a mí personalmente me gustaría tratar de desandar porque me parece que una vez más acá se está poniendo en juego qué noción de humano hay en este debate fíjense que tanto unos como otros parecen estar tratando de defender nuestra humana condición pero el punto es que lo hacen a partir de matrices de argumentación muy diversas sino antagónicas así que bueno si podemos para la próxima profundizar un poco más en qué sentido se operaría este desplazamiento a partir de ser meramente protésico para devenir antropomórfico y si esto se puede ligar en algún sentido interesante y fundado en términos del pasaje de lo que sería la versión más morigerada de una suerte de transhumanismo a una versión ya más radical sería algo que por ahí no estaría mal desentrañar simplemente como para a manera de cerrar el círculo unir las dos puntas de un mismo lazo dirías Vito me interesa retomar un poco el punto de arranque la primera reunión donde estuvimos viendo la posición de Floridi en 2014 donde se piensa lo humano como asistiendo a una cuarta revolución estaríamos en el medio de esto y es de lo que él propone como filosofía de la información y que sabemos que hunde sus raíces nuestra sociedad en tanto sociedad de la información en la invención de la escritura la imprenta los medios de comunicación masivos todo esto que dimos en llamar al comenzar la charla de hoy ciertos nichos culturales que supimos construir no obstante para Floridi estas novedades introducidas por las tecnologías de la información y la comunicación es un clave especialmente el procesamiento y transmisión de la información ameritan lo que él va a traducir en el desarrollo de un nuevo marco teórico no nos vamos a detener hoy en esto pero la verdad que es interesante porque él lo que encuentra son algunos gaps algunos déficits o lagunas conceptuales y también digamos recoge el desafío y como vimos en la primera de las reuniones articula muy rápidamente un nuevo marco teórico para dar respuesta al tipo de desafío que nos suscitan las tics y la inteligencia artificial en el seno de esta cuarta revolución que estaríamos viviendo y básicamente esto ya es si quieren un poco más corporativo esta cita me gusta la de que necesitamos filosofía para captar mejor la naturaleza misma de la información y yo diría la naturaleza misma del problema en cuestión especialmente dice él para anticipar algo del orden de lo que vinimos discutiendo con Tom que es el impacto ético en nosotros y en nuestros entornos mejorar también la dinámica de la información en esta clave en la que aún sin querer se mete el debate que es la información en términos económicos sociales y también políticos y luego él va a semantizar en el sentido de que va a otorgar significado y sentidos a ciertos cambios que trae aparejados y básicamente lo hace vía una serie de neologismos que tornan especialmente atractiva su posición él en ese sentido como dijimos en la primera reunión traza una taxonomía entre lo que sería lo que él llama la prehistoria que es esa sociedad nuestra cuando no disponíamos de las TIC la historia en la que tiene un lugar preponderante el bienestar individual y social relacionado con ellas y lo que sería la hiperhistoria donde nuestro bienestar individual y social pasa a ser fuerte constitutivamente dependiente de las TIC que es precisamente el tipo de cuestión que a él le interesa indagar y que tendría este estatus no meramente reformista sino revolucionario al punto de hablar de una cuarta revolución entonces básicamente la pregunta con la que él nos incita es qué tipo de entorno estamos construyendo para nosotros y para las generaciones futuras acá es interesante la noción de este entre en el que se ubicaría la tecnología un entre que parece poder conjuntarse con la misma idea de imbricación entre tecnología y sociedad que vimos defendida como punto de partida o premisa el propio Lili en el texto que abordamos hoy y parte de su preocupación frente a este optimismo también un poco simplista que fue defendido por lo menos en sus versiones iniciales por el transhumanismo dice que mientras hay quienes viven inmersos ya en lo que podríamos considerar esta hiperhistoria gozando de sus beneficios tenemos el desafío perdón que haga este paréntesis que por ahí resulta poco pertinente pero fue muy fuerte la escena de todos los disturbios producto del asesinato de George Floyd por un lado y la puesta en marcha de SpaceX por otro todo eso en un mismo mundo efectivamente parece que hay quienes ya viven inmersos en esta hiperhistoria y tenemos el desafío que suscita precisamente la brecha que esto puede generar a propósito de lo digital entre quienes pertenecen a la infosfera y quienes quedan fuera de ella con las desigualdades que esto va a traer aparejadas y simplemente para ya pasarle la palabra a Tom y no obviarlos mucho más parte también de lo que le interesa indagar desde esta suerte de marco teórico que arma es que en esta cultura de los proxys de la cual estuvimos hablando un poco ya en reuniones anteriores podemos ser fácilmente desindividualizados tratados como tipos de consumidores conductores o ciudadanos para ser reidentificados desde una lógica claramente ligada a las tecnologías de la dominación y el consumo como consumidores específicos para propósitos personalizados del tipo que precisamente persiguen los algoritmos que tantas y tan sutiles recomendaciones nos hacen a menudo entonces básicamente la idea hasta acá fue tratar de dar un pantallazo muy genérico un poco tosco tal vez de las posiciones en pugna para ver ahora cuál es el impacto de la transformación que traería aparejado este debate a propósito de el cuerpo y de la mente a partir de esta distinción entre la transformación radical y la moderada que se tematizan fundamentalmente en el capítulo 3 del cual ahora nos va a hablar Tom así que no sé si hay alguna pregunta o te cedo la palabra Tom cedeme la pantalla en principio y después cedeme la ah perdón perdón tengo que dejar de compartir ahí vamos muy bien esperen que yo organizo un segundo el mío ¿puedo intervenir mientras te acomodás Tom? nos salvás el OH dale porque tengo una estaba pensando algo pero no sé si engancharía más con la primera parte de lo que nos estaba contando Kari a ver lo que ¿cómo decirlo? yo de esto francamente no no conozco nada o sea todo lo que conozco es por escucharlos a ustedes mal encaminado no está Fede perdóname pero a ver y también estoy pensando un poco en algunas cosas que surgían del paper de ustedes que discutimos alguna otra vez a ver la idea esta de hacer algo que vaya más allá de lo humano que está en el mismo nombre del transhumanismo y eso está abierto a esta crítica que ustedes presentan en el paper y que Kari también estaba ahora esbozando de que eso supone que hay un estadio anterior en donde está definido lo humano de un modo aparentemente esencial y eso está abierto a esa crítica con la que yo simpatizo totalmente esto esto iba a la idea que que ustedes proponían en el paper de que somos de que eso de ir más allá de lo meramente biológico es de lo que siempre se trató ser humano ahora está la otra idea que es la idea de mejoramiento y la impresión que me da aunque empiezo por reconocer mi ignorancia pero la impresión que me da es que la idea de mejoramiento podría eventualmente quedar en pie aun si uno hace esta primera crítica a la que me refería recién digo aun si si no hay un punto cero de lo humano aun si no existe la naturaleza humana sin embargo podría llegar a ser que y creo que esto es lo que lo que sugería alguno de los autores de los que habló Cari que ahora no puedo retener el nombre pero uno podría pensar que simplemente hay como un progreso histórico que no tiene un punto final y no tiene un inicio pero que es acumulativo de avances tecnológicos en donde ahí aparece la escritura la imprenta y podría ser en ese sentido que que tenga plausibilidad la idea de mejoramiento aun si uno descarta la idea de la naturaleza humana no sé cómo lo ven ustedes o si les parece que estas dos cuestiones podrían ser diferentes no quiero decir con esto que estoy copado con la idea de mejoramiento pero me pregunto si no habría un modo de interpretarla dejando de lado esta idea de que estamos yendo más allá de lo humano o algo así bien si te parece tomo la palabra un minutito Tom y luego complementar si el resto de los autores en realidad el artículo lo vamos a discutir bien con los pormenores que implica la semana próxima pero me parece sumamente interesante la intervención Fede en el sentido de que efectivamente hubo algo que creo yo soslayé o dije muy rápidamente a propósito de las retóricas que van perjeñando los transhumanistas una de ellas va precisamente en línea en la versión esta más radical que ahora estás mencionando un biomejoramiento que tiene por ahí como no sé horizonte de convergencia sintótica la inmortalidad según hemos visto desde esos nombres pomposos que tienen varias de estas instituciones que es la retórica de una evolución inevitable conforme a la cual devendríamos en esta suerte de homo ciberneticus entonces en principio yo creo que queda en pie tu crítica y esto por ahí lo dejo también como anzuelo para la próxima en el sentido de que tal vez puesto que en rigor el scope el alcance de nuestro artículo tiene que ver con la segunda variedad de transhumanismo no con la que se mete estrictamente con biomejoramiento que es esta que encarna la versión a mi juicio más radical en la línea de la singularidad me parece que digamos nuestra crítica si si se nos conceden las razones del caso y la conexión que vemos con el tipo de dicotomía que estaría operando a la base de la formulabilidad misma de la tesis transhumanista morigerada o deflacionada le asemella la verdad es que nuestro target no era ir contra la tesis en su versión más fuerte estoy pensando en voz alta y ver hasta dónde se le podría imputar el compromiso con ese mismo tipo de mirada reduccionista biologicista de manera tal que se comprometiera con una dicotomía entre biología y cultura y en ese sentido caída la dicotomía cae también la posición pero sí digo no está solo a propósito de este tipo de retórica con la que pretenden ratificar esta tesis en la versión más fuerte que la ve en clave evolucionista ¿no? básicamente en clave de una inevitabilidad hacia esta suerte de mejoramiento progresivo pero no sé si con esto aclaro algo Tom no sé o alguno de los autores presentes no yo siento como Fede que se pueden disociar esos dos proyectos y que uno puede caer y se puede mantener la idea de enhancement o de mejoramiento que en su momento me acuerdo en otro grupo que tuvimos Jessica también lo había mencionado como algo que le de hecho bueno nada escribiste sobre eso digamos es una nosotros yo por lo menos creo que Ari tampoco nos asomamos todavía a analizar bien qué significa eso que ni siquiera sé si lo que se rescata del término mejoramiento es lo que se rescata del término enhancement habría que ver eso también que me acuerdo que alguna vez hemos discutido bueno si leías el mejoramiento el mejoramiento con respecto a qué en qué sentido pero yo lo entiendo tal como dijo Kari a nosotros nos parece más atractivo lo que sería un transhumanismo moderado el extremo no y yo ahí también pensando en las lecturas que tuvimos en este grupo a lo largo del año yo también ahí pienso en el ¿se acuerdan de ese manualcito que vimos sobre un código de ética para la filosofía o para la tecnología y ahí la autora también lo que mencionaba era bueno el riesgo del hype como que también estos que son temas de moda parece que la tecnología a veces parece que va a ser de todo y quizás los miedos que generan o estos títulos que tampoco ayudan ¿no? de catástrofe a nivel global también a veces obturan discusiones mucho más ricas como que nosotros en ese paper que es para los que no lo leyeron que es casi todos acá es el del mes que viene nosotros como que apuntamos hablamos como una causística muy puntual ahora en un ratito vamos a ver una cosa de un mono que encontré el video que es lo que mencionan vas a ver que son como ejemplos de prótesis mucho más tranquilas o mucho más modestas perdón más moderadas justamente que solamente pensar el fin de la muerte ¿no? el fin del envejecimiento es lo que propone ese otro proyecto transhumanista radical que ahora vamos a ver también que ahí sí se juega si creemos que existe algo así como la naturaleza humana o lo que nos define como humano pero yo coincido con Fede en que se pueden disociar tranquilamente y que uno puede seguir hablando de mejoramiento sin comprometerse con lo otro sí, sí completamente de acuerdo y simplemente el señalamiento de que insisto el alcance de nuestro paper apunta a señalar críticas respecto a la versión moderada y básicamente en el fondo sostener que ahí donde sería plausible en todo caso es trivial pero no nos metimos la verdad hasta aquí con la tesis en la versión más fuerte cosa que la verdad a mí en lo personal me interesaría hacer y ver hasta dónde se sostiene qué tipo de supuestas e implicaciones se siguen de esta versión más fuerte que sin duda muy polémica bueno buenísimo gracias con respecto al tazar capítulo que es el que vamos a ver este que se llama transformación del cuerpo y la mente hago una mini aclaración y es que como todos ustedes yo estoy en mi casa estoy esperando una caja de quesos que yo compro cada 15 días y todavía no llegó y esta semana Tere no está con nosotros o sea que estoy solo les aviso que capaz fue en el timbre y llegan quesos no los puedo compartir pero tengo que bajar o ponerlos en la heladera y volar perdón por eso y tendrían que haber llegado más temprano que las 4 de la tarde bueno este capítulo nos gustó con Cari porque para muchos de nosotros que íbamos trabajando hace muchos años el problema mente-cuerpo era también como una manera de plantear un puente de alguna temática digamos que nos parecía relevante pero también porque acá se muestran las distintas aristas que puede tener este debate lo que presenta Lili primero en mi introducción es tratar de entender cuáles son estas características del debate transhumanista en donde él mismo señala quizás pensando en él mismo pero en otras personas también que hay en juegos cuestiones científicas tecnológicas pero también personales y él hace ahí como él recaba algunos textuales de pensadores que o critican o se sienten identificados con la posición transhumanista mostrando sus miedos sus esperanzas sus expectativas como que es un debate en donde no solamente están en juego los datos sino también otras cuestiones y me parece que es muy justo también mostrarlos así porque a lo largo de todos estos encuentros mensuales que tuvimos de algún modo siempre estuvo ese carácter pendular de la tecnofilia y la tecnofobia aquellos que si escuchan esta idea de descargar nuestra mente a un dispositivo que funcione como nuestro cuerpo algunos intuitivamente se van a sentir horrorizados y otros intuitivamente se van a sentir atraídos intrigados creo que eso es importante para entender que este debate no es solamente acerca de hechos y por otro lado que el gran concepto que es el título de este capítulo es el concepto de transformación y que para mí también es relevante pensar que a diferencia de otros momentos históricos en donde se ha pensado acerca de qué puede pasar con el deterioro de nuestro cuerpo o qué sucede el rescatar lo que a mí me gustó capaz porque este año cumplo 40 y es bueno qué pasa cuando yo siento mi mente joven yo me siento muy joven pero mi cuerpo es un cuerpo de un tipo de 40 años aunque mi mente yo capaz me siento más joven entonces que por primera vez en esta disociación mente-cuerpo cotidiana de sentido común pre-teórica por primera vez parece que contamos con ciertas herramientas para que este cuerpo que podemos pensar que nos traiciona que es el que muere que es el que envejece que es el que se accidenta y se rompe o que quizás llegamos a este mundo con con alguna vivimos con alguna discapacidad es la primera vez que parece que contamos con medios para artificialmente alargar nuestra vida ¿no? y eso es interesante miro para abajo porque tengo un machete ok entonces en estas características del debate lo que está en el centro entonces es el problema mente-cuerpo ¿no? sin embargo no parece haber una opinión unificada acerca de la jerarquía entre la mente y en el cuerpo y él trae esta esta observación algunos transhumanistas son criticados por imponer la supremacía de la conciencia por sobre la corporalidad a la vez que otros le critican que reducen la esencia humana a meramente términos físicos ¿no? como que el transhumanista parece estar atacado por dos cuestiones opuestas y no compatibles o bien que piensan que en esta supuesta distinción mente-cuerpo privilegia la mente sobre el cuerpo mientras otros creen que está reduciendo finalmente la identidad solamente el cuerpo ¿cómo resuelve esta supuesta aparente aporía? bajo estas dos tendencias los transhumanistas radicales que son ahí se modesta pero está mal perdón que están a favor de una transformación radical de la biología humana y los moderados que están a favor de una transformación moderada ¿no? que implicaría retener la forma humana básica con todos los problemas que vamos a ver ahora que tiene esto pero con esta idea de la aumentación del mejoramiento en ese sentido lo que dice entonces es que si volvemos a ver esa crítica la crítica que decía algunos transhumanistas son criticados por imponer la supremacía de la conciencia sobre la corporalidad mientras que otros los critican por reducir a la esencia humana en términos físicos es que la primera versión los que los que le critican que el transhumanismo pone lo lo mental por encima de lo físico están pensando en el en el transhumanismo radical mientras que los que critican que el transhumanismo pone demasiado énfasis en solamente lo físico es un transhumanismo moderado porque justamente el proyecto transhumanista radical es prescindir del cuerpo y encontrar por medio de otras de otros medios por medio de otras otros artefactos otros dispositivos que se mantenga nuestra conciencia con ello aparentemente nuestra persona mientras mientras que los moderados lo que van a tratar de hacer es bueno ir alargando ese proceso o ir aumentando o mejorando ese proceso y van a tratar de poner los alcances o el proyecto transhumanista moderado en la misma línea siguiendo a Clark de bueno como adelantaba recién Fed en su comentario como digamos hombres y mujeres nosotros estamos utilizando para nuestra cognición extendida objetos del mundo de alguna manera naturalmente nosotros solemos utilizar artefactos del mundo para mejorar nuestras capacidades la primera parte entonces del capítulo 3 va a estar vinculado con este proyecto radical del transhumanismo y ahí lo que hace Lili es presentar Fordamis digamos para novatos cuál es el problema mente-cuerpo que es un problema clásico de la filosofía de la mente que se puede retrotraer a varios siglos atrás y que tiene muchas posiciones en este caso él trae este ejemplo el ejemplo de la monito y doya lo que hizo este experimento es que lograron poner que un simio no me acuerdo qué monito es bueno un mono a ver si lo encuentro pueda con sus estímulos cerebrales manejar una mano una prótesis que le daba de comer yo lo encontré al youtube díganme si esto sigue o sea si me siguen viendo bueno ahora van a ver todas las cosas que tengo acá no importa cómo incluye el whatsapp de mi familia no le den bolilla en donde creo que vean el video porque el video es bastante power miren ahí estamos nosotros porque como soy buen socio de SADAR me suscribí al canal lo pueden ustedes hacer también bueno este sería idoya saco el audio para que no nos enozcamos pero miren qué impresionante obviamente para mí no le muestran toda la cabeza porque la cabeza debe estar abierta para poder tener eso y este monito lo que está controlando es ese brazo que se está moviendo ahí y que le da de comer a mí un poco como que hasta que me da miedo pero bueno seguimos entonces qué qué conclusiones saca Lili a partir de esto que el el logro de esta manito es tomado como una prueba de que la mente o el cerebro puede si está correctamente manejado si está correctamente conectado perdón manejar dispositivos y lo nombra ahí a Blakeslee que dice muy triunfante y muy seguro de sí mismo que el cuerpo ya no tiene entonces el monopolio de poder realizar en este sentido los deseos del cerebro como que de golpe nuestro cerebro podría independizarse del monopolio del cuerpo y empezar a utilizar otras características otros dispositivos existen de hecho experimentos nosotros lo traemos en el paper del mes que viene en donde una mujer digamos se utilizó también este proceso de tomar señales del cerebro para que lo decodifique una máquina lo que hicieron fue aprovechar que no tiene que estar cerca del cerebro o la persona de la máquina entonces alguien desde Los Ángeles movió un brazo biónico que estaba en Japón entonces de alguna manera ese cerebro recorrió aparentemente el globo entonces estas nuevas posibilidades que surgen de la confluencia de la neurociencia la informática y la robótica son como el motor que entusiasma entonces a estos transhumanistas radicales quienes conceptualizan al cuerpo humano como un sustrato para la mente prescindible una vez que se diseñen mejores reemplazos las prótesis caderas y rodillas artificiales implantes cocleares marcapasos todos los dispositivos médicos que ya existen junto con otros que ya no existen pero que están en desarrollo o son proyectos muy avanzados como huesos piel y sangre artificial nos hacen pensar piensa el transhumanista radical que tiene de especial la biología humana o sea que tengo y tiene de especial nuestro cuerpo si eventualmente puedo ser como este monito que mi mente maneja cualquier otra cosa y ahí entonces Lili trae me parece que de una buena manera a Clark es fiel con esta idea de que podemos pensar que somos cyborgs naturales o cyborgs por naturaleza aquí cyborgs ahí también explica Lili la genealogía del término en principio a nosotros nos sirve entender que por cyborgs vamos a pensar un organismo cibernético que tiene una parte biológica y una parte de máquina pensemos en Robocop no sé para mí me parece una buena manera lo que usa Clark es esta idea de cyborg y que somos cyborgs por nacimiento de manera natural para decir que siempre somos cyborgs en tanto incorporamos objetos materiales para extender nuestras habilidades y acá es una versión de su famosa tesis con Chalmers de la la tesis de la mente extendida la idea de que en nuestra cognición usamos elementos extracraniales más allá de lo que sucede en el cráneo a veces un lápiz sin papel un mapa una calculadora como decía Cari para Chalmers y Clark también a veces un teléfono celular son extensiones objetos que utilizamos y que forman parte según algunas versiones de manera esencial del proceso cognitivo que da resultado alguna operación o alguna acción entonces para ellos para Clark y aquellos que adhieren a esta posición la hibridización cognitiva es una característica por excelencia de nuestra humanidad y que incluso algunos lo remontan arqueólogos cognitivos a lo que pasaba en las cavernas con esas primeras pinturas rupuestres que quizás estaban ayudando o colaborando a nuestros antepasados para que puedan crear nuevas ideas o tener digamos de alguna manera productos de la cognición que naturalmente no tenían cierto de explicarlo de manera sencilla una cita que trae acá de Clark Lili es es nuestro rasgo especial como seres humanos ser impulsados por siempre para crear coptar anexar y explotar apoyos y andamios no biológicos hemos sido diseñados por la madre naturaleza para sacar provecho de la plasticidad neuronal profunda y convertirnos en uno con nuestras mejores y más confiables herramientas mentes como las nuestras fueron hechas para ser mergers para ser fusionadas para poder trabajar en conjunto y ahí usando la famosa juguetería que le mandamos un besito que no existe más toys harás los juguetes somos nosotros él dice ahí en el libro tools harás nosotros somos las herramientas somos las herramientas y dice Clark siempre ha sido así el caso y acá entonces lo que trae es otro ejemplo acá no traigo videos para que no se haga muy largo pero bueno Sullivan también es el primer hombre biónico perdió sus brazos en un accidente y ahora lo que tiene son prótesis que él puede manejar a partir de su sistema nervioso no está conectado específicamente a a su cerebro sino que cuando lo empezás a analizar de alguna manera traduce aquellos que parece ser un método más inteligente traduce aquellos estímulos que tiene en los hombros o en las partes donde se deberían conectar sus brazos los videos son también bastante impresionantes nada que ver hace poquito por un trabajo una investigación que va a salir de mi trabajo como periodista trabajé con discapacidad y machine learning y entrevisté a una persona colombiana que trabaja en un laboratorio porque Colombia tiene una característica especial y es que tiene muchísimos amputados tiene muchos más amputados que la mayor parte de América Latina y muchísimos más que todo el mundo la mayoría son militares vinculados con actividades contra las FARC las FARC tienen muchas armas que no te matan pero te sacan un brazo o algo así y están trabajando específicamente en Colombia hoy no está Juan para que nos cuente un poco más tenemos colombianos que no son reales colombianos acá pero que están trabajando justamente para poder tratar de armar esas prótesis pero bueno un camino para esta manera de ser transhumanista real hoy son estas prótesis el objetivo de cualquier prótesis me enteré ahora es que todavía no se logró es poder romper un huevo o sea la idea es tratar de tener un brazo biónico una prótesis mecánica que le permita a una persona tomar un huevo y romperlo para usarlo en una receta ese es el nivel de precisión que viene a ser como el estándar de oro están todos trabajando hacia ese estándar que es romper un huevo entonces si tomamos en cuenta esto del transhumanismo radical lo que dice Lili es que el cuerpo empieza a disminuir en importancia no importa tanto el cuerpo y la mente parece ser mucho más libre y Clark este es un proceso que se va a acelerar y Simone Young dice algo así tan valiente como la mente es el timonel agarra un poco una cosa medio aristotélica y el cuerpo es un barco indigno el cuerpo dice él puede querer autodestruirse como esta idea de que bueno cuando nos enfermamos o tenemos algún tipo de síndrome o cuando envejecemos el cuerpo aparentemente desea autodestruir es una cosa que podemos discutir lo hace la mente no esto es de Young sin embargo nuestros genes insisten en ellos en ellos en contra de nuestra libertad de nuestra voluntad perdón liberados de la esclavitud genética este es el discurso público del transhumanismo radical las mentes evolucionarán preparando así el escenario para estos triunfos cognitivistas el primero es la evolución de una mente cibernética que emerge de la red de mentes independientes y la mente de la evolución esto literal no sé bien qué significa que se vuelve consciente de sí misma esta singularidad para volverse la mente de Dios insisto en retórica está muy bien entonces acá viene la parte crítica del transhumanismo radical cuáles serán las críticas tal como las presenta Lili por un lado la crítica religiosa es una crítica que es de tinte moral debe hacerse esto que está soñando el transhumanismo radical y acá muchos ven al transhumanismo radical como un regreso al gnosticismo que a mí me da mucha vergüenza que yo no sabía lo que era y lo tuve que aprender y acá lo traje pero no importa pero se los cuento si alguien lo sabía perdón mi ignorancia aparentemente igual está interesante y hay mucho youtuber medio compilanoico que tiene muchos videos de esto pero la idea es que durante los primeros siglos de la cristiandad además de los que creían que la salvación se podía lograr mediante la iluminación divina o la palabra divina de la salvación tradicional estaban aquellos que decían bueno pero aquel que no conoció lo que Dios se reveló sería injusto que estuviesen condenados entonces se podía llegar a la misma salvación que alguien iluminado simplemente si uno podía estudiar la naturaleza si uno efectivamente tenía conocimientos o sabiduría del mundo aunque no fuese religioso podía acceder a esa iluminación que en otros era que Dios lo lo tocaba entonces vos te salvabas o por la fe en Cristo o por bien por este conocimiento ¿qué dice Davis? esta idea de que este transhumanismo radical esta es la crítica religiosa es un tecno conocismo porque es una versión contemporánea y secular la inteligencia o información pura reemplaza la espiritualidad como estado ideal y la tecnología reemplaza el papel de Dios o Cristo como salvador el mensaje es el mismo el cuerpo es un impedimento para la búsqueda de la verdadera humanidad yo no le doy mucha bolilla a esto porque no me interesa particularmente pero aquellos que se interesen nos quieran su comentario lo pueden hacer si no lo pueden leer ahí pero de alguna manera la crítica religiosa al transhumanismo radical tiene que ver con esto como que el nuevo Dios o que la nueva manera de acceder a esta vida eterna o esta vida sin dolores esta vida sin sufrimientos es a través de la tecnología eso se podría resumir de esta manera convertirse en un cyborg de pleno derecho es peligroso porque las modificaciones y mejoras serían desafiando la voluntad de Dios las modificaciones se realizan sin la sabiduría de Dios y la transformación radical significa la alienación radical de Dios recordemos que para muchas religiones o por lo menos para la cristiana hay variantes de ella hemos sido creados imagen y semejanza entonces este idea de imagen y semejanza el transhumanismo radical la rompe veamos otra crítica las críticas seculares que también los trae Lili él dice bueno trae un ejemplo aparentemente hay un informe donde dice jugar a la Playstation no jugar a los videojuegos es un textual de un adolescente me libera la presión del cuerpo ¿no? entonces esto es un estudio de Barbara Becker Becker dice la visión transhumanista radical es muy seductora porque promete tanta libertad como un videojuego o sea si yo me siento en un videojuego imagínense en uno no sé de inmersión con esos cascos de realidad virtual donde no importa cuán lejos yo pueda correr con mi cuerpo y mi panza que no me deja correr mucho me estoy en un videojuego y me tiro al piso de una guerra disparo vuelo hago todas las cosas que mi cuerpo no me dejaría hacer bueno el transhumanismo radical ofrece lo mismo ella dice el transhumanismo radical es la reconstrucción de viejas fantasías que están regresando con nuevas vestimentas tecnológicas y están haciendo muchos ruidos y esta vieja fantasía que es una herencia cartesiana esta idea de que tenemos una mente que es parte de un ámbito o de un tipo de sustancia o de un mundo frente al cuerpo que es otro tipo de sustancia otro tipo de ámbito puede ser contestada dice dice Lili a partir de Merleau-Ponty justamente el sueño de esta transformación radical se basa en la estrategia empleada en la cibernética de mantener la mente como un sistema de información independiente de su plataforma neurona o chip de computadora carne, metal no importa digamos si uno realmente se toma en serio el transhumanismo radical en el fondo lo que está en ese sustrato es la idea de que justamente nuestra mente es algo independiente del cuerpo y podría encontrar otro sustrato en el cual instanciarse por supuesto no todos creen que es así por eso lo trae Perlo-Ponty con perdón de Jessica cualquier mente que pueda generarse en otro medio no será humana la mente humana sin cuerpo humano no es mente humana esta es la manera en que Lilly responde o reconstruye la crítica al transhumanismo secular entonces los transhumanistas en particular tienen interés en promover la idea de que los cyborgs desarrollen más capacidades con el tiempo y que tendrán más dominios y más interconexiones mucho más complejas invariablemente entonces la idea es como una red distribuida ¿no? entonces una pregunta es ¿qué pasará con el ser humano? si finalmente nosotros empezamos a hacer mentes cargadas uploads a una computadora cargadas que a veces puede parecer una fantasía muy futurista pero sabemos que hay personas que están trabajando seriamente en pensar esta hipótesis no sé pienso en Diana que nos contó que estuvo en la Casa Rosada hablando con un especialista que hablaba de estas cosas con la gestión anterior entonces lo que se pregunta Lilly también que es interesante es bueno si eventualmente vamos a avanzar hacia una instancia en donde nuestras mentes van a estar subidas o actualizadas o descargadas en otros sistemas e interconectadas entonces ya no me voy a preocupar por cómo mi cuerpo responde que me hace no sé ahora tengo ganas de tomar agua porque estoy cansado de hablar o digamos bueno quizás me pueda conectar directamente con ustedes transmitir todas mis ideas de manera del tiempo real por fibra óptica la pregunta que se hacen los críticos del transhumanismo radical es ¿existirá un agente central? ¿existirán las personas? ¿se distribuirá esos pensamientos? ¿se disolverá nuestra identidad en una red? y bueno por supuesto que son preguntas difíciles porque no hay consenso acerca de bueno ¿qué sería ser humano? si eventualmente este día que vamos a retomar sobre el final de hoy que es la naturaleza del ser humano y quizás como Clark y como Dennett tomar esta idea de que el yo un yo central o un yo que una todos estos haces de luz o haces de subjetividad sea una ilusión lo dice así brevemente Lily lo vamos a mantener después llega el otro modelo o el otro proyecto el segundo que trae este capítulo que tiene que ver con un transhumanismo moderado entonces la idea no es tanto ser un cyborg como lo plantea el transhumanismo radical porque eso no es atractivo sino que lo que es más atractivo es ser un cyborg funcional o un fibor ¿no? entonces es esta idea de fibor que es un organismo biológico complementado con extensiones tecnológicas un cyborg que tiene prótesis o que tiene complementos que son funcionales y estas son las extensiones que pueden ser anteojos como los que uso yo lentes de contacto audífonos teléfonos celulares estos del año 2013 aparecieron los iPods y esta idea de que cada vez los dispositivos se van volviendo más pequeños y es posible entonces volverlos lo que dice en inglés wearables como vestibles puedo eventualmente ponerlos yo conozco gente acá en Buenos Aires en la época había una startup que te ponía un chip en esta parte del dedo no sé si lo ven como en la mano y la idea es que ese chip lo puedas programar por ejemplo para que te deje entrar a una oficina entonces tocaba la mano y listo la empresa por supuesto o quebró o cerró o algo así y tengo amigos que tienen acá como algo duro y es un chip que hoy no sirve para nada pero que digamos no es tan difícil entonces ¿cuál sería una explicación? yo le puse consumista no se me ocurre una mejor manera de mercado capitalista de por qué es mejor ser transhumanista moderado que radical que la demanda del mercado impulsa la comercialización de la tecnología los consumidores optarán por procedimientos seguros confiables irreversibles en lugar de aquellos que son exóticos riesgosos y permanentes yo tengo el dinero para pagarme un mejoramiento tengo una persona tipo Milberger que me propone que yo descargo mi mente en un CPU que no sé que está alojado en la nube en China versus un tipo que me dice no te pongo un chip y te cambio este dedito y te pongo un dedito que no sé que tenga wifi y te pongo otro dedito con bluetooth bueno según esta explicación es más atractivo para las personas no procedimientos riesgosos exóticos y permanentes sino seguros con fieles irreversibles ¿por qué poner en peligro mi cuerpo mente y mi mismo y mi self si las tecnologías relativamente benignas pueden proporcionar buena salud y longevidad esto que decíamos al comienzo hace un ratito ¿por qué convertirme en un cyborg si puedo ser un fiber? ¿ok? si un fiber ofrece los mismos costos sin los mismos beneficios sin los costos en esta misma línea esta idea de que la transformación moderada es un valor ganado tiene que ver con que las personas van a querer estar siempre más saludables van a querer más inteligentes más fuertes más rápidas más atractivas pero raramente son tan tecnófilos como para abandonar su cuerpo biológico y descargarlo en la nube sino que es posible que todos seamos más parecidos a un pragmatismo a un hacer pragmatistas que ok puedo ir cambiando ciertos órganos o puedo ir realizando intervenciones más modestas más moderadas que puedan servir las personas tienden entonces al conservadurismo cuando se trata del cuerpo por lo tanto si esto es verdad uno puede decir bueno finalmente lo que yo puedo hacer es pensar en perdón me le mandamos un beso a Julia Cuare que escribió que se tiene que ir ya estamos en 10 terminamos y charlamos la transformación moderada entonces bueno ok ok te compro ¿por qué no somos fibros en vez de cybers? ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que sucede? no me alcanza porque solo prótesis no me sirve por ejemplo para vivir más tiempo o para curar ciertas enfermedades entonces necesariamente muestra a Lily la transformación moderada el transhumanismo moderado va a tener que sumar cosas como la terapia genética ok que por ejemplo de una manera muy sencilla porque es más complejo reemplazar genes que andan mal por genes que andan bien ok la idea del transhumanismo moderado es que eventualmente a pesar de que hoy quizás hay resistencia las tratamientos de terapia genética van a instaurarse se van a instalar habrá críticos pero tal como pasó con otras tecnologías reproducción asistida finalmente se van a volver más populares ¿cuál es la crítica para una terapia genética? obviamente que las modificaciones perjudiciales perdón los errores o modificaciones que demuestren que no fueron buenas podrían volverse sistemáticas y posiblemente se transmitan a los descendientes estamos lejos de comprender las complejas acciones e interacciones asociadas con los genes y la experimentación en este sentido sería imprudente y ética esta es la crítica obviamente si nos volvemos a pensar en esto que a Lili lo va distinguiendo que son las concepciones religiosas obviamente no van a probar para nada aquellas una concepción religiosa nunca aceptaría ninguna terapia genética quienes se oponen a la tecnología de reproducción asistida tradicional o al aborto también se van a oponer a estas terapias genéticas y acá arrancando son tres comentarios que me parecieron interesantes tener un mundo longevo o sea tratar de pensar en esta transformación del transhumanismo moderado de que de golpe retomemos esta idea ya nació el argentino la argentina que va a vivir 200 años tener un mundo más longevo tiene sus costos por un lado los recursos naturales nuestro planeta que está en una crisis terrible ahora con el coronavirus parece que nos olvidamos pero básicamente en enero estaba prendida fuego Australia y el Amazonas el año pasado o sea realmente tenemos un problema de recursos muy grande imagínense si a toda la gente que están haciendo se le agrega que nadie se va a morir es como más complicado por otro lado gente como Cass dice que la esperanza de vida humana normal promueve un enfoque más centrado en los proyectos de vida y me encantó porque yo siento que este es el momento que estoy viviendo y es que vidas más longevas llevarán a mayor tedio a nivel personal yo realmente yo me si quiero vivir 200 años me pego un tiro o sea siento que está muy bien pensar que hay que repensar si el sueño de todo el mundo es vivir tanto tiempo ¿no? entonces nos va a traer vidas más longevas un mayor tedio a nivel personal y a nivel social va a haber un conflicto generacional por recursos que no solamente son naturales también económicos ¿no? a nivel social Fukuyama por otro lado tiene otra crítica a esta transformación o este transhumanismo moderado y es que la reproducción social puede ser vista como una lotería genética que ecualiza socialmente si tuviésemos una reproducción controlada por una economía de mercado bueno podría pasar que ciertas castas o ciertas clases sociales puedan acceder a ventajas biológicas que otras no entonces se podría marcar que esté inequida sea todavía mucho más marcada aquellos que puedan pagar van a pagar terapias genéticas que le van a otorgar cuerpos sin ciertos sin ciertos defectos o corporalidades van a ser descartadas y otras elegidas entonces a este tipo de prácticas va a acceder solamente a una parte de la población y no toda la población y eso puede traer inconvenientes Lauritzer cuestiona qué pasará cuando los privilegios biológicos justamente de las clases que puedan pagar mejoras choquen con los que no ok qué va a pasar cuando tengamos quizás entonces una casta de muchas comillas muchas comillas sabios cierro las comillas que sean gente de 200 años mega rica mientras que nosotros en clase media media baja no podamos acceder a eso y vivamos nuestros 80 años felices y eso y por otro lado también en caso una crítica de qué significaría entonces ser humano y acá Cass dice en la revolución biológica o en las ideas del transhumanismo moderado hay más en juego que sólo salvar la vida o evitar la muerte y el sufrimiento también debemos esforzarnos por proteger y preservar la dignidad humana y las ideas y prácticas que nos definen como humanos no es tan lili pero sí lo leímos en otros artículos en muchos sentidos de una manera media heideggeriana la muerte para muchas personas define lo que es ser humano en el sentido de que parte constitutiva de lo que somos es que tenemos un fin que somos finitos que en algún momento nos vamos de acá y el transhumanismo parece desafiar eso entonces uno podría pensar también que incluso un transhumanismo moderado pone en crítica o pone en tela de juicio qué es lo que es ser humano por otro lado ahí están los que creen que en vez de generar una sociedad o una humanidad floreciente esto nos va a perjudicar McKibben por ejemplo citado por lili dice que la persona diseñada quedará paralizada por una incertidumbre existencial porque nunca va a estar seguro si la programaron para ser responsable de sus motivaciones o sea lo que eligen y yo finalmente soy un producto no sé esto yo lo veo en la ciencia ficción con los robots y con los androides bueno lo que estoy eligiendo si yo de golpe descubro que fui y soy el resultado de un complejo una promo que compraron mis papás en donde era más barato que salga morocho pero que de golpe me guste leer y que no me guste el fútbol bueno esos gustos que tengo alguien podría preguntarse ¿son parte de estos mejoramientos o de esta selección que hicieron por mí o genuinamente son los gustos que yo tengo? yo acá pensaba en ese lo que traía Kari al comienzo del encuentro de hoy de ese capitalismo de algoritmos del que habla Gerardo donde dice bueno nuestros gustos culturales parecen ahora también estar muy marcados por lo que nos recomiendan los algoritmos mira esta serie porque viste estas otras si te va a gustar escuché esta canción porque estas otras canciones te gustaron bueno ¿qué pasa si yo también las elecciones que tengo más vitales son resultado de cosas que no sé si no fueron implantadas en mí? entonces lo que ellos llaman un flow lograr un flujo un flow una experiencia notable de estar completamente inmerso en una actividad desafiante es poco probable debido a tales dudas ¿qué haría alguien genéticamente diseñado pensado bajo estos términos transhumanistas para sentirse realmente vivo y realmente dueño de sus decisiones? para finalizar y ahora si quieren pensamos discutimos comentamos ¿qué es lo que dice el transhumanismo moderado frente a estas críticas? bueno todos los que son los argumentos religiosos ellos lo rechazan ¿ok? básicamente porque cualquier argumento teológico implica que existe algún fin ¿no es cierto? algún propósito en el caso de los religiosos un propósito divino de un ser entonces el transhumanismo moderado frente a todas las críticas religiosas se las puede sacar fácilmente de encima insisto por menospreciar ese tipo de argumentaciones pero no son propiamente filosóficas es de otro campo así que se las puede sacar de encima en cambio frente a los bioconservadores frente a aquellos que hacen críticas seculares como las que vimos los transhumanistas moderados podrían decir están equivocados sobre la naturaleza humana porque ustedes están poniendo demasiado el foco en la transformación como si fuese algo nuevo distinto o que nunca sucede y ahí lo que podría hacer un transhumanista moderado es agarrar a Clark y su idea de que somos cyborgs por naturaleza y decir que la especie no solo ha cambiado en el tiempo a través de la evolución biológica sino que es inusualmente dinámica de otras maneras gracias a herramientas y extensores y Bostrom acá también en esta idea de la dignidad del posthumanismo o del transhumanismo cuestiona si la dignidad humana se fomenta estableciendo que la naturaleza humana está inmovilizada en el genoma humano la pregunta es bueno realmente es más digno mantenernos hacer cabezaduras con nuestro genoma o es más digno representar el espíritu que tienen los hombres y mujeres que solemos frente a un obstáculo tratar de encontrar maneras de superarlo él insiste en que la nuestra es una especie que extiende y trasciende la biología a través de construcciones sociales y tecnológicas y a medida que estas cambian nosotros también cambiamos generación tras generación entonces sería necio o sería no sería realmente honrar la dignidad humana mantenernos bajo este conservadurismo de lo biológico y rechazar o cerrar las puertas a cualquier transformación tecnológica Yang defiende la voluntad de evolucionar hacia la supervivencia y el bienestar cada vez mayores de los humanos la progresión continua es el destino de nuestra especie dice él los intentos de conservar la naturaleza humana como algo estático desconocen al ser humano el ser humano por naturaleza está mutando está desafiando obstáculos lo que podemos hacer ahora es que la tecnología nos permite quizás superar obstáculos que antes eran imposibles de superar y por último para terminar y se abrir justamente el último parágrafo de este tercer capítulo habla de algo que con Diana Pérez alguna vez escribamos un libro que teníamos ahí pensado si alguien tiene una editorial nos puede contratar que es la idea de el mito de la naturaleza humana o sea cuál sería el problema de pensar que el transhumanismo rompe la naturaleza humana efectivamente hay una naturaleza humana la que tengamos que honrar o no y eso supongo que se enmarca dentro de la pregunta que hacía hace un ratito Fede ¿no es cierto? que nosotros lo que estamos también preguntándonos es si el transhumanismo o el proyecto de un transhumanista puede ser independiente de la postulación no de una naturaleza humana yo creo que sí lo plantea también Lili y es un poco la idea de algunos que es como está presentado pero bueno eso es básicamente rápidamente ese tercer capítulo que como les contábamos con Cari presenta un mapa ¿no? y trata de mostrar cuáles son las distintas posiciones a mí lo que sí me gusta es bueno estas distintas aristas del debate transhumanista aristas que tienen que ver con lo social aristas que tienen que ver con lo económico con la sustentabilidad con el ambiente y también con esta idea entre comillas más existencial de bueno finalmente no sé a mí me convence bastante la idea del tedio en el sentido de pensar si efectivamente es deseable o no vivir 200 años o no morir pero bueno nada la idea ahora es no sé si queréis ir a algún comentario o discutirlo pensar algún creo que por ahí ya los agobiamos lo suficiente no sé si hay algún comentario alguna observación ahí Guido adelante dale no sé si me escuchan así ¿no? sí perfecto no yo tenía varios comentarios el primero es un poco yo leí el texto este de Lili me parece como que al fin de cuentas a mí me pareció un poco la argumentación al fin un poco débil porque él como que termina como refugiándose en esto de que bueno a la gente le genera un poco de asquito esto de de las modificaciones radicales de hecho creo que utiliza ese término puntualmente y la gente tiende a ser conservadora cuando estamos hablando de modificaciones radicales dentro de lo corporal que si bien todo eso es cierto digo como que filosóficamente me parece un poco flojo porque digamos bueno es un sociólogo que está haciendo un mapa es como un manual digamos yo no sé yo se lo perdono pero entiendo lo que decís digamos con cari tuvimos la discusión previa a ver si un sociólogo hizo un mapa si yo coincido o sea yo también como que se la puedo dejar pasar pero digo si filosóficamente no vale digamos no es suficiente ok después no sé había un par de cosas más la otra es como esto que dice que con las modificaciones con las modificaciones moderadas que él termina diciendo bueno no alcanza pero yo digo no sé si no alcanza o tal vez si sería no alcanza todavía porque digamos hoy por hoy tenemos un montón de gente que está viva gracias a prótesis digamos pensemos en el marcapasos sin ir más lejos toda persona que hoy tiene un marcapasos está viva porque tiene una máquina tiene un implante dentro de su cuerpo que hace que su corazón lata su corazón no latería o sea esa gente no viviría si no fuese porque tiene un marcapasos entonces en algún punto sí es suficiente y para muchísima gente y digo la progresión da para pensar que va a ser cada vez más más gente y más tiempo y bueno eso y después la otra cosa que me quedó también es un poco lo que decías vos del tedio ahí yo no coincido en absoluto o sea sí coincido a ver coincido porque si lo pensamos desde nuestra vida actual uno llega a los 80 años ya viejo digamos a los 90 bastante más limitado y bueno sí imaginarte de ahí vivir 100 años más no es una tortura pero digo si alguien me dijera vas a vivir 200 años con tu cuerpo de los 20 o de los 30 pero decime donde firmo no hay ningún problema no sé así lo pienso yo eso es más desde el punto de nuevo personal pero bueno con el cuerpo de los 30 no con el de los 20 tengo negocio pero tenemos otras manitos levantadas y quien quiera mi cuerpo de los 30 yo lo regalo tenemos ahí primero levantó la mano Tobías hola tres cosas muy simples y muy breves solamente para tirar así al mar de la reflexión la primera sobre esto del tedio lo primero que quiero decir sobre todo a Tomás pero a todos en general es que dos formas interesantes de abordar esta cuestión del tedio y la inmortalidad es a través del cine y me parece que hay dos películas que son las mejores películas al respecto la mejor película del siglo XX al respecto no es ninguna de las que ustedes están pensando sino el día de la marmota sin duda para tratar este tema si no la vieron véanla y lo que va del siglo XXI la mejor es una que me parece que no es muy conocida capaz que sí pero es una de Jim Harmush que se llama Only Lovers Left Alive el título en castellano no lo recuerdo pero es una película de vampiros pero que su tema es la inmortalidad básicamente y el tedio que genera la inmortalidad está para ver en esos lugares extraños eso por un lado por otro lado no tenemos que olvidarnos de que para los casos individuales es decir para cada uno de nosotros la mortalidad es en rigor una falacia de generalización inadecuada nosotros no estamos en condiciones de saber si alguno de nosotros no es el primer inmortal esto hay que tenerlo en cuenta y en tercer lugar ya volviendo bien al tema de hoy al tema central este tema es un tema que siempre lo toqué de costado y ahora me estoy entrevistando más y me parece súper apasionante pero me parece que lo más interesante de todo de este tema es que es uno de esos temas en los cuales parece que la discusión va a ser muy abstracta y ontológica pero en realidad es un tema que tiene un componente de discusión política muy fuerte más allá de la cuestión valorativa hay una cuestión política muy fuerte me llama mucho la atención que no haya todavía un partido transhumanista en Holanda o en algún país nórdico tendría que existir esto va a existir dentro de poco me parece que eso también es una dimensión que hay que prestar la atención aquí está dicho Lili lo dice de alguna manera pero me parece que hay que darle un énfasis y una digamos los filósofos políticos quizás yo no soy uno de ellos quizás tengan que prestar la atención a este tema como uno de los temas que va a venir nada más eso eran tres cosas muy bien tenemos ya ya no simplemente agradecer las recomendaciones fílmicas en especial la segunda la primera la conozco y suscribo frente a la segunda observación de Tobías de Casares me acuerdo decía bueno la inducción no nos ayuda creo que nada en línea con lo que vos mencionabas una posible réplica que no deja de ser un chascarrillo y efectivamente yo creo que el componente político es algo a lo que debemos estar prestando mucha atención hasta donde yo sé no existe aún un partido transhumanista pero en efecto dada la concentración de poder económico que muchos de sus más confícuos representantes tienen yo creo que es harto probable que tengan injerencia en la cuestión pública desde una situación bastante más organizada y efectivamente creo que desde la filosofía política es un fenómeno como para tal como vos vislumbras estar atentos si yo creo que a varios se los conté alguna vez perdón que me repito porque esa vez me impresionó mucho en un viaje de trabajo a San Francisco en un lugar vendían pastillas de sueño pero que era que te permitían no dormir te tomabas la pastilla y realmente te aseguraban que eran tres horas era como dormir tres horas y ahí también como la pregunta eran muy caras si no yo lo hubiera reprobado pero intrigado pero también es interesante pensar bueno digamos esas pastillas que digamos reemplazan el sueño una buena pregunta es digamos bueno la van a tomar las clases altas para bacanales gigantescas y poder seguir de joda o la van a tomar las clases trabajadoras para que puedan seguir trabajando sin tener que romper las ocho horas de sueño y de golpe que sean cinco porque tu empleador te da eso pero bueno tenemos a Fede ahí desde su casita para que nos dice yo pensaba algo que no estoy muy seguro si no es lo mismo que dije antes si es lo mismo que dije antes pido disculpas por anticipado pero pensando en la cuestión del mejoramiento en toda esta temática está muy fuerte como una idea de progreso y se me ocurría cuánto podría iluminar esto la analogía o la comparación con el debate sobre bueno o sea hay todo tipo de debates en los que uno puede pensar con la idea de progreso en muchos sentidos yo pensaba en particular con el tema del progreso científico o el progreso en ciencia en el sentido de y esta es la parte que quizás estoy reiterando lo mismo que dije antes en el sentido de que uno puede o sea uno podría tener un modo uno podría suscribir esta idea de progreso desde una epistemología ingenua insostenible uno no sé la versión de eso sería que el conocimiento científico que tenemos actual es correcto y eso es lo que lo hace superior a lo que teníamos antes pero aún si uno tiene una epistemología sofisticada y uno piensa que no existe la verdad en un sentido en un sentido robusto o en fin hay muchas variantes ahí que uno podría tomar eso no hace automáticamente que uno se saque de encima la intuición de que el conocimiento científico que tenemos ahora en algún sentido tiene que ser mejor que lo que teníamos antes y eso te deja con el problema de caracterizar cómo eso puede ser cómo puede sostener eso uno desde una concepción epistemológica sofisticada sostenible bueno en fin no sé no 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 tengo un cierre para esta sugerencia pero pensaba esto si no había una analogía posible con el debate sobre el progreso científico y en particular para pensar cuáles son los supuestos filosóficos que están detrás de que esta idea de progreso sea viable sí sí sin duda está atrás todo eso pero sería un buen trabajo elucidarlo tal cual sobre todo a partir del nexo perdón que te interrumpa Tom que Lili coincido con lo que decía Guido por ahí nos dejó un tanto insatisfechos desde las razones que esperaríamos escuchar desde un lugar filosófico por cierto que es sociólogo y desde el comienzo se propone esto que decía Tom el trazado de un mapa tratando de equilibrar las razones pro contra sin expedirse apologéticamente en favor de ni uno ni otro ni como crítico a Cerrimo en ninguno de los dos casos tampoco pero sí me parece que hay un punto a propósito de este señalamiento entre transhumanismo y el legado ilustrado donde efectivamente el núcleo del progreso ha sido central y pensado incluso desde el progreso científico con lo cual la analogía que vos señalás a mí me parece completamente pertinente y la verdad es que sería un lindo trabajo porque sabemos que también progreso y progreso científico se dice de muchas maneras ver cuál es la noción de progreso que esta gente en la versión moderada o en la radical tiene en mente yo suscribo lo que decís porque me parece además clave también para poder elucidar la noción de mejoramiento que se está manejando que es uno de los puntos que sigue quedando en mi juicio muy opaco en cualquiera de ambas versiones tenemos la mano levantada Emili hola hola chicos a mí me pasó un poco lo mismo como que lo sentí muy superficial o sea está bien que lo que se proponía era un mapa pero como mapa también me pareció como un poco incompleto porque deja de lado también un debate que es fundamental que son los efectos sobre la cultura o sea toda la tecnología cuando entra en convivencia con nosotros siempre genera disparidades cuando se introdujo el alfabeto que es una tecnología la escritura ahora la tecnología de las interfaces o sea no estamos todos en el mismo nivel en la carrera tecnológica por darle un encuadre entonces sí es interesante plantearse por ahí cuáles van a ser esos efectos a nivel social por un lado que como sociólogo me parece que ahí falla porque es justo lo más rico del debate y después por otro lado que por ahí ya sí es más a nivel filosófico yo no soy filósofo entonces capaz ahí sirve a la pregunta para ustedes de cómo podemos digamos trazar una línea de auto percepción de un transhumano o sea van a cambiar ciertas la manera en la que hoy vemos el mundo con esto sabemos que la visión del mundo para alguien que capaz tiene un implante de bypass o sea tiene un bypass no un trasplante tiene un bypass o tiene una prótesis de una mano hecha en 3D que es impresa hecha por una impresora sabemos que no que capaz no es tan radical el cambio pero cuando hablamos de tecnologías más agresivas por ahí sí ¿conocen alguna bibliografía sobre esto? ¿se ha abordado antes el pensar bueno nosotros que no somos transhumanos aún tenemos esta cosmovisión y cómo sería pensarla de acá a un futuro asumiendo todos estos cambios acomodados mi cabeza quedó un poco como dando vueltas más sobre eso que más allá del debate jugar con la idea de bueno pisemos el acelerador y vamos hacia allá ¿cómo nos va a cambiar eso tanto a nivel personal como después a nivel cultural y social? yo tengo dos cosas Mili después cedo la palabra a quien guste la primera es que como sabés la filosofía no se lleva muy bien con la prospección de modo que la verdad aventurar me parece poco serio en esta línea desde mi humilde posición el segundo punto me parece sí más abordable filosóficamente y hasta donde yo conozco tal vez algún tipo de clave de lectura te lo pueda proporcionar por ejemplo el filósofo que citábamos hoy respecto de voces alternativas al transhumanismo y claramente críticos tal como es Eric Zadane me parece que algo en la línea en la que vos estás comentando él se plantea cuando conecta nuestro ser los seres humanos que somos con tener vía Merleau-Ponty la fenomenología que tenemos ¿no? desde el ámbito de la filosofía de la mente hablamos de que hay ciertos estados mentales que se caracterizan por ese giro que en inglés se conoce como el what it is like bueno what it is like to be a human ¿qué se siente al ser un ser humano? ¿qué es lo que pasaría con modificaciones severas a propósito de esta fenomenología y cuánto de pérdida en clave de que se siente al ser humano tendríamos? me parece que quizá más desde esta línea de abordaje crítica desde Zadane en particular desde la humanidad aumentada no sé tanto a propósito de este último libro porque honestamente aún no lo leí se puede iluminar y creo que es un muy interesante punto el de la conexión de nuestra condición humana con esta dimensión fenomenológica que nos tornaría peculiares si es por ahí donde si no te interpreto mal va tu inquietud total gracias no al contrario yo solo agrego hay un par de cyborgs en el mundo alguna vez hemos charlado con alguno de ustedes sobre ellos ninguno cuenta algo tan genial yo después miri te paso yo estoy siguiendo a uno en twitter ahora no me acuerdo el nombre pero sí que se lo pasó a todos que ahora encima en pandemia es inglés se está armando como cosas siempre falta algo el de la antenita que escucha los colores tampoco termina de tener o las herramientas conceptuales o quizás es un poco difuso lo que quiere contar pero sí es una intriga como va a ser la fenomenología de un transhumano hay otro paper ahí ahí está acá me dice ahí me dice Cari Neale Harvinson es verdad ese es el de la antenita bueno estamos llegando a las dos horas y media la gente tipo se está muriendo yo también los entiendo ¿quieren alguien comentar algo? perdón que no los aliento tanto pero para que no se haga tan largo esto y vengan a la próxima que es la última que es la mejor íbamos a tener invitado a Stephen Lily pero entreguido y Millie que le hicieron mierda con las críticas ya el tipo dijo no vengo más esto es argentino no sé si alguien más tiene un comentario algo para bien entonces si te parece Cari nos veríamos el día 23 bueno es el segundo martes 24 será miércoles miércoles perdón entonces el segundo miércoles no debe ser veintipico debe ser algo menos 24 no es 24 no sabemos qué pasó 24 nos vemos del mes que viene y yo aprovecho otro anuncio parroquial vamos a empezar a tener SADAP la asociación de filosofía que nos reúne aquí va a tener un seminario un grupo de lectura sobre el banquete sobre un discurso del banquete de Platón de donde se basa la idea de la media naranja o de que existe otra persona inspirado para nosotros que nos completa van a ser tres miércoles a las 10 de la noche si a alguien le interesa va a haber intervenciones cortitas de filósofos filósofas teóricas de género vamos a hablar de monogamia de sexualidad de todas cosas se va a llamar noches de vino y filosofía se va a hacer por zoom y va a tener como acá su réplica en youtube son tres miércoles a partir de dentro de 10 días así que al que le interesa leer un poco de filo antigua y discutir sobre monogamia me avisa y le paso las coordenadas ok de transhumanismo a un orgío es espectacular esto bueno gracias a todos y nada gracias por su tiempo eso muchas gracias a todos y nos vemos la próxima gracias muchas gracias gracias a ustedes gracias